pues va a fortalecer aún más toda esta base que él... Ya estamos, estamos en vivo. Hola, buenas noches a todas las personas que nos siguen en esta transmisión de inicio de año de 2021. En este 13 de enero, todavía una tarde fría. Y bueno, vamos a empezar estas transmisiones, esta serie de transmisiones de charlas de café con una sección que hemos denominado Reflexiones desde la Periferia y que, bueno, esperemos que no sea, que bueno, es la primera, pero que no sea la última en que estaremos platicando con Alessandro Pagani y con Christian Nader, que son especialistas en temas de historia y de geopolítica, desde una perspectiva crítica siempre hacen sus análisis. Entonces, bueno, ahorita apenas va empezando el año, que pues están ocurriendo bastantes cosas. Un año muy agitado, parece mucho más que el 2020. Y aunque pareciera que es más complejo que otros momentos, realmente... O sea, sí es más complejo en el sentido de que a lo mejor estarán de acuerdo conmigo, Christian y Alessandro, en que, pues por la coyuntura de la pandemia, no por la pandemia en sí, sino nada más como un tema más coyuntural, por una crisis del capitalismo y por la crisis del calentamiento global, la crisis climática. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco, titulamos a esta primera emisión las guerras que vienen, porque más allá de los conflictos internos en la normalidad democrática de Estados Unidos. Hay una serie de conflictos que no son tan visibles, que están ahí presentes, tanto en Medio Oriente como África, que nos lo va a explicar Alessandro. Entonces, bueno, no sé si podemos empezar con Christian. En algunos de tus intervenciones en otros programas, en otras, digamos, transmisiones en las que participas, Christian, has platicado sobre el año pasado en Irán que fue asesinado este general, aquí anoté su nombre, su nombre, perdón, Kazan Suleimani. Esto fue a inicios del 2020 y a finales también mataron a un científico que era especialista en temas nucleares, algo así. ¿Y cómo estos sucesos, cómo se relacionan con las intervenciones que hay por parte de Estados Unidos en esta región? Los bombardeos a Siria por parte de Israel, bombardeos a Irán, a Yemen, etc. Entonces, no sé si nos puedes dar una explicación como general de esto, Christian. Claro. Buenas noches nuevamente a Ruth, Alessandro y a Guillermo, que está ahí también. Gracias por invitarme. Es lo que ocurrió en 2020. Pocos lo notaron, bueno, sí, pocos lo notaron y los que lo notaron lo pusieron en un segundo plano por el gigantismo obvio de la pandemia y también aprovechando que había pandemia, obviamente, para una cortina de humo perfecta, más allá de la naturaleza de la pandemia, que yo en mi caso siempre lo he mencionado, no, estoy seguro que no salió de China el virus, que había casos previos, pero más allá de esto, antes de que el mundo se volcara por completo a combatirla y a sufrir la pandemia, el año 2020 comenzó con el asignato de Qasem Zulaimani en una coyuntura iranófoba, porque no fue nada más eso. También venían todas las agresiones económicas y la retórica por parte de Washington y sus aliados, concretamente Gran Bretaña, Israel y Arabia Saudí, los Emirates Árabes Unidos, en contra de la República Islámica de Irán. Entonces, digamos que el año comenzó con el asignato de Qasem Zulaimani, líder de las fuerzas al Quds, de la Guardia Revolucionaria, una fuerza de élite que ha apoyado históricamente a otros movimientos, no solamente musulmanes, chilies en la región, bueno, en el mundo árabe, porque los pers no son árabes, en Líbano con Hezbollah, en Irak también con Hezbollah, hay facciones de Hezbollah también en Irak, y también en Siria, que curiosamente mucha gente piensa que son chilies, pero realmente el grueso de la población no son chiíes, exceptuando Bashar al-Assad, que es a la un chií, y también en Yemen, aunque en Yemen es un apoyo totalmente simbólico, por obviamente el bloqueo que hay en contra en Yemen, ¿no? Y pasando los 12 meses, vuelve a haber un asesinato en contra de otro blanco de prestigio iraní, que podríamos considerar un magnicidio, que es el asesinato de Moksen Fahrizadeh, que era, ya lo mencionaste, un científico nuclear iraní, pero que concretamente no se dedicaba tanto a, ¿cómo llamarlo?, como a los programas nucleares en este momento en Irán. Lo que él se encargaba es a nivel estatal, como de los proyectos públicos, con fines científicos, incluso en el plano nuclear, él más bien se dedicaba, digamos, a los contraataques nucleares, por ejemplo, distribuyendo las pastillas de yodo, en dado caso de que hay un ataque nuclear contra Irán, que lo había. Curiosamente, ayer murió, bueno, entre ayer y antier, murió Sheldon Adelson, este magnate casinero estadounidense, de familia galés y también judíes que nazi, murió y era históricamente el patrocinador del Partido Republicano desde el 2013. Y él le había encargado, primero Obama, Obama no lo hizo y más adelante a Trump, que recibió, no se sabe cuánto, pero entre 50 y 180 millones de dólares por parte de Adelson, le había encargado a atacar con armas nucleares a Irán, como un ataque preventivo. Entonces, por supuesto, esto no ocurrió, pero sí ocurrieron otros hechos, ¿no? Entonces, todo el año pasado estuvo marcado, por un lado, por la iranofobia por parte de Estados Unidos, que también lo mencionó siempre, que lo que hacen en 2015 con el acuerdo nuclear, simplemente la administración Obama buscó, obviamente porque no podía hacer explícitamente lo que Trump podía hacer, y también fungió para darle tiempo a que se forjara bien esta alianza en contra de la República Islámica, compuesta por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y el ente sianista israelí, la cual se concretó ya públicamente en este año lo que había de pasar, ¿no? Pero eso nada más, por un lado, por el asunto iraní, porque por otro lado también tenemos ya el afianzamiento público, que también fue aprovechado la pandemia, y cito el virus chino, que no era chino, pero bueno, para culpar a la República Popular de China de lo que está ocurriendo en el mundo, hasta se llegó a profitar a Estados Unidos con pedir indemnizaciones a la República Popular, y una multitud de hechos, más allá de las declaraciones diplomáticas, para provocar una agresión contra China, lo que ocurrió en Hong Kong, un intento de golpe de Estado, y nuevamente un intento de secesión por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, importando incluso terroristas, lo que ocurrió en Shang-Kiang, que Shang-Kiang es el oeste chino, es de mayoría túrquica, que buscan separar a esta zona de la República Popular, nuevamente han reactivado la leyenda en torno a Tíbet, lo mismo en Mongolia Interior, en el mar de China Meridional, y por supuesto las estrambóticas declaraciones por parte de Trump, y en tercer lugar a Rusia, mucha gente, por lo menos en los medios más tradicionales, totalmente alejado, realmente lo que ocurre, se quedaron con la leyenda negra del Russia Gate en contra de Donald Trump, que supuestamente era agente del Kremlin, es totalmente falso, a la par que esto se extendía por todos los contextos, pues Donald Trump estaba haciendo lo suyo, no ejerciendo medidas, sanciones en contra de Moscú, saliendo del acuerdo de misiles, un acuerdo, bueno, acuerdos que tienen una antigüedad incluso hasta el periodo soviético, continuando el cerco en contra de Rusia, iniciando una agresión contra un aleado de Rusia en el calco, hacia que es Armenia, vía Turquía y vía Azerbaiyán, en la zona de Nagorno-Karabaj, tratando de orquestar un golpe de Estado en contra del presidente Lukashenko en Bielorrusia, entonces son como los tres blancos primigenios de Estados Unidos en este momento y lo van a hacer al igual con Biden exactamente, ya más adelante podremos describir cuál es todo su equipo, que es como digamos pragmático, pero más allá de eso son los tres blancos, la República Islámica de Iran, la República Popular de China y la Federación Rusa, sumado a esto, hablando de China, se me topó una cosa importante que ocurrió hace 48 horas, como que todos, Trump aceleró todo para digamos heredárselo a Biden, Biden va a decir que es un problema, pero realmente para él no es un problema porque van encaminados justamente a esto y fue en la normalización de la diplomacia entre la provincia renegada de Taiwán con Estados Unidos, o sea que abiertamente probablemente están encaminados Washington para en los próximos años o en los próximos meses volver a declarar a Taiwán como el representante oficial de China, siendo que en los años 60 y 70 cambian esto cuando logran digamos la detente con China tras el cisma sino-soviético y cambian, ya no le rinden digamos Pleites y a Taipei sino ahora mantienen una, vaya, una distancia no bélica con 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 Pekín, pero esto por supuesto había cambiado, entonces como lo podemos ver en estos tres, contra estos tres países y en múltiples campos Washington es, tiene un proyecto a los próximos cuatro años. Sí, bueno, esto que comentas de la propaganda contra China a partir de lo, de la pandemia que bueno, que se quedan muchas como notas escondidas, como que se pierden en esa vorágine de de saturación de información que hay en las redes sociales sobre todo, pero sí es, no sé si las personas que nos están escuchando vieron esta nota en la que se hablaba de que el paciente cero en realidad se encontró en Italia desde el verano de 2019, meses mucho antes de que se hablara del primer paciente en Wuhan que fue hasta noviembre, ¿no? Entonces, igual por ahí nos compartiste en alguna de tus transmisiones un memorándum, ¿no? Que se hablaba en Francia también había ya un paciente un paciente cero, bueno, es una cosa como difícil de identificar en dónde estará el paciente cero, pero lo que es cierto es que sí se ha utilizado este tema de la pandemia como una forma de propaganda contra China sin olvidar también lo de la guerra comercial, ¿no? Este que empezó también con este Tom e incluso hasta haciendo propaganda contra TikTok, prohibiéndolo incluso, ¿no? También esto que mencionas del gabinete de Biden es muy interesante ver cómo además de todo busca ser paritario, o sea, muy incluyente, que haya la mitad de mujeres dentro del gabinete. Incluso leía ahí al ratito si quieren podemos comentar de eso, una nota de que la CIA está buscando contratar gente como de otros grupos etnonacionales y, ¿no? O sea, que ya no sea solo los hombres blancos y que provienen de las mejores universidades de Estados Unidos las que estén en sus filas. Esto es algo bastante interesante que se inscribe en esta idea del progresismo liberal. mencionabas también, bueno, hoy acabo de ver una nota de que a Yemen lo acaban de poner en una lista de los países terroristas igual a Cuba. No sé si puedes hacer un comentario sobre esto. Perdón, Cristian, y ahorita pasamos con Alessandro. Sí, bueno, Yemen, que es asediado desde 2015, pero incluso desde antes por Estados Unidos y concretamente por sus títeres regionales que son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y apoyados desde las sombras por el ente sionista y por las otras petromonarquías del Golfo y al mismo tiempo otras monarquías y otros estados porque también está atrás de ellos Sudán, está Marruecos también, en fin, y grupos paramilitares y terroristas entre ellos Al-Qaeda y Daesh, recientemente acaban de incluir a los hutíes, los hutíes son chiíes duodecimanos, perdón, no son duodecimanos, son chiíes, son saidíes, pero no duodecimanos, o sea, digamos, están entre la ortodoxia musulmana suní y entre el chiísmo duodecimano iraní, pero, digamos, como solo aceptan, creo que son, aceptan a los primeros cinco imanes, o sea, están más cercanos al sunismo que al chismo, pero más allá de esto, representan más o menos al, no se sabe cuánto y más por el genocidio que ha ocurrido, yo creo que al 50, 45% de la población yemení está dividido, unos son suníes y otros son chiíes, curiosamente, los chiíes viven más cerca de la mayor superpotencia suní del orbe, que es Arabia Saudí, que los suníes, los suníes viven al sur y los chiíes viven al norte, en la zona montaño se ha pegado a Arabia Saudí y de 2015 están tratando de frenar la destrucción de su país y subordinación por parte de Riyadh y también por parte de Emiratos Árabes Unidos, concretamente del Emirato de Dubái, perdón, de Abu Dhabi, es quien lleva la batuta, hay Emiratos que se oponen a esto dentro del mismo Emirato Árabes Unidos, entonces, otro de los actos, digamos, del cierre, bueno, suponemos que es el cierre, por parte de la administración Trump, es declarar a los grupos hutíes, también conocidos como Anzarola, como un grupo terrorista, no solamente ellos, también el ejército, porque en este momento hay una alianza entre el ejército y todos los grupos de resistencia, ¿no? Entonces, ¿para qué destruyen Yemen? Hay muchos propósitos, pero en sí son tres. Uno, controlar el sur de la península arábiga, ante cualquier conflicto con la República Islámica de Irán, al otro lado de la península, en el Golfo Pérsico, sería, obviamente, Irán cerraría el Estrecho de Hormuz, entonces, para llevar todo, porque generalmente el gas, lo que hacen, ahí tengo, voy a poner un mapita, lo puedo poner, no te escucho nada. Sí, claro, pon un mapa, déjame ver si en el que nos pasó Alessandro, aquí tengo un mapa, de esa región. A ver, voy a compartir pantalla. Ah, no, que inhabilitaste la función de compartir las pantallas. Ah, pero acá, a ver si en este mapa, acá, acá tengo un mapa, y lo voy a compartir yo, este, para. Yo te voy diciendo como si quieres dónde posicionarlo. Ajá. Sí, porque también, este, estoy yo tratando de, de, a ver, ahí está, aquí está, listo, entonces, mencionabas que era, acércate donde dice Arabia Saudí, acércate a Yemen, donde dice Golfo de Adén. aquí, abajo, ahí está. Aleja un poquito, un poquitín, ahí está bien, bueno, un poquito más. Ahí. Ahí está, perfecto, ahí. Bueno, Yemen, obviamente, como podemos ver, al norte de Yemen, todo esto, bueno, gran parte de la frontera norte es ocupada por, por Arabia Saudí, solo tiene un pequeño, bueno, también frontera con Oman. Lo que pasa, es que al otro lado de la península arábiga, que podemos ver el Golfo de Oman y el Golfo Pérsico, ahí es donde están todos los grandes yacimientos de, bueno, de todos los países que están en esa región, Tanto los iraníes, como de Arabia Saudí, como de los Emiratos, y de Catar también, tanto gas como petróleo. Entonces, normalmente lo que hacen, vaya, todas las potencias que están ahí energéticas, es tomar el hidrocarburo, los hidrocarburos, o incluso el gas en estos contenedores especiales, y rodear la península arábiga, en dado caso de que vayan a Europa o a otros contextos. Entonces, dan toda la vuelta y llegan a otro cuello de botella, porque en ambos lados hay un cuello de botella, uno es el Estrecho de Hormuz y el otro es el Bab el-Mandev, que es aquí, donde está Djibouti y Yemen. Entonces, en dado caso de que hay un conflicto con la República Islámica por parte de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, inteligentemente y obviamente la República Islámica cerraría el Estrecho de Hormuz. Entonces, lo que siempre ha querido Arabia Saudí es tener una salida más fácil hacia, directamente por el Mar Rojo, metiendo ductos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacen por su territorio? Porque en la zona sur de Arabia Saudí está el Rubal Cali, que es, digamos, la zona vacía, así le llaman. Es donde prácticamente no se adentran ni los beduinos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el desierto profundo. Entonces, lo que siempre han querido hacer es, digamos, meter los ductos hacia el sur, que entren por Yemen y llegar a los puertos yemeníes y ahí, digamos, que estén los supercargueros y moverlo hacia el norte, siguiendo el Mar Rojo hasta el estrecho, bueno, para transitarlos al Mediterráneo. A este mar. Ajá, sí, justo. Entonces, bajando al sur, si regresamos todavía un poquito más, ese es uno de los proyectos. El otro es el proyecto, digamos, energético, ¿cómo llamarlo? Tecnológico que quiere hacer Arabia Saudí. Quiere construir prácticamente dos ciudades que se está pensando en un proyecto trillonario por parte de Saudi Bin Laden Group, una megaciudad en Djibouti, que prácticamente sería todo un estado, una megalópolis del tamaño de un estado y al otro lado del Golfo de Adén, justamente, no se sabe exactamente dónde en Yemen, construir, digamos, otra gran ciudad para que sea un centro comercial, obviamente, controlado por Arabia Saudí, donde una potencia tecnológica tendría el monopolio. ¿Qué potencia es esa? Justamente, Israel. Por eso, la alianza también no es el único proyecto. Si nos vamos más al norte del Mar Rojo, a la altura de la frontera de la Palestina ocupada con Arabia Saudí, ahí se crearía otra ciudad que ha sido muy, muy publicitada en los últimos días, que se llama Neom, que va a ser prácticamente una ciudad del tamaño, para que se den idea, más o menos, del estado de Morelos. Es una megalópolis colosal. Y además, aprovechar todos los yacimientos energéticos que tiene Yemen. Curiosamente, en este momento, además de la agresión yemení, perdón, la agresión saudí, emiratía en contra de Yemen, también hay problemas entre los saudíes y los emiratíes porque no se ponen de acuerdo para quién va a ser para cuál del territorio, ¿no? Entonces, la importancia de Yemen es fundamental, ¿no? Y creo, bueno, ya Alessandro lo explicará más adelante también, pero en otros contextos es lo mismo, porque no nada más, obviamente, los hidrocarburos van hacia el norte siguiendo el Mar Rojo, sino también van hacia el este siguiendo el Mar Arábigo llegando a la zona de la India y concretamente hacia China porque recordemos, China no tiene como tal grandes reservas de hidrocarburos, gran parte del petróleo que consume y el gas china es ruso, pero también está del gas iraní y el petróleo iraní, ¿no? Entonces, concretamente, la gran agresión por parte de Arabia Saudí en contra de Irán tiene un motivo obviamente económico y tecnológico. Sumado a esto están las excusas en cuanto a religión, por considerar los saudíes un gobierno wahhabí y salafí considerarlos apóstatas a los iraníes porque son, los ven como herejes prácticamente, ¿no? Entonces, digamos, a grandes rasgos por lo menos en el contexto de Yemen es, digamos, las causas principales de la agresión. Este genocidio que ya lleva casi, no se sabe exactamente cuántos, ¿no? Porque ni siquiera las fuerzas humanitarias de Naciones Unidas o ONGs pueden entrar a Yemen pero se calcula que van entre 300.000 y 400.000 personas fallecidas. Sumado a esto se vive una crisis alimentaria, una crisis de medicinas y sumado a esto está la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, para que se den una idea de las dimensiones de lo que están orquestando saudíes, emiratíes, estadounidenses en la región. Sí, acaba de haber dos actos, ¿no? De violencia, si no mal recuerdo, en una boda, algo así, en un, y en el aeropuerto, ¿no? Hubo como un ataque armado, pero son, como repito, noticias, informaciones que se pierden en ese océano de información, de sobresaturación, de información que se queda a veces en lo anecdótico, en lo espectacular y que no van a lo profundo. También, en una nota que tú compartiste, Cristian, se hablaba, por ejemplo, del tonto útil, ¿no? Que es, es tromí que un poco ya explicaste por qué. Tal cual, así lo nombraron, ¿eh? Ajá, sí, bueno, así lo nombró el cónsul. El cónsul de Israel en Nueva York, que prácticamente tiene el mismo estatus de embajador porque la comunidad judía-newyorkina es enorme y muchos de ellos con doble ciudadanía israelí-estadounidense que creo que se llama este, Dani, bueno, Dani Dan, no estoy seguro. El cónsul le dijo prácticamente que Trump podrá haber, podrá haber resultado sumamente prejuicioso para el mismo país, pero para Israel justamente fue un tonto extremadamente útil, ¿no? Ajá, sí, 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 justo eso es lo que la nota que leía. Y bueno, en este, siguiendo contigo, Alessandro, también mencionabas antes de que empezáramos el en vivo que pues de las guerras que se avecinan tienen que ver con los recursos naturales, específicamente el tema del agua y acá, bueno, también tu análisis es el papel que tiene Europa, concretamente, o digamos, más concretamente Italia en este tema. No sé si nos puedes andarnos, pedías que también presentáramos el mapa de África. Hola, buenas noches, gracias. Un saludo para ti Ruth y para Cristian, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Sí, básicamente yo voy coincidiendo, estoy de acuerdísimo con el análisis, la introducción de Cristian y añadió al respecto de lo que decía sobre el Golfo, si puedes poner la mapa nuevamente cerca de Yemen, por favor, exactamente, sobre el Golfo de Adén y lo que es no solo el objetivo de tres imperialismos que ha mencionado Cristian, o sea, el imperialismo estadounidense, lo de Arabia Saudí y lo de la entidad sionista, sino también otros conflictos, otras contiendas con otros imperialismos, por ende, con lo de Francia y de Italia, que a su vez también Francia e Italia tienen una contienda imperialista, no solo en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo, pero sobre todo también para la hegemonía en el lago de Nasser, que es esta cuenca del Nilo que se encuentra geográficamente en la cuenca del Nilo, si lo podemos poner, sobre Egipto, la mapa, por favor, así que podemos ver donde se encuentra ubicada el lago de Nasser, que es un lago artificial que fue creado por el presidente Nasser entre los años 60 y 70 y ahí hay una cuenca donde básicamente podemos encontrar todo un discurso geoestratégico de estos imperialismos que tienen el objetivo de poder dominar, de hegemonizar toda esta región, no solo el Golfo de Suez, por ende, no solo el Mar Rojo, no solo el submencionado análisis de Christian, sino también el objetivo de abrir una opción B en el momento de que el estrito de Hormuz se cierra, Más al sur, perdón que interrumpa, vete más al sur, exactamente, sí, por donde está Suan, ahí está, en el puerto de Sudán, si puedes hacer también hacerlo más amplio, donde veamos Eritrea, donde veamos Somalia, donde veamos Etiopía, son también todos esos países que ya estaban dentro del enfoque imperialista colonial, también de la Italia fascista de Mussolini, o sea, esto es todo básicamente el fin imperialista de Francia y de Italia que también quieren básicamente dominar toda esta región de Sudán, Chad, Níger, Burkina Faso, que son básicamente importantísimos, ellos definen como el G5 de Sahel, prácticamente, toda esta región es importante porque en el momento que quien domina toda esta región, básicamente domina todo eso que Cristian estaba mencionando anteriormente de mí, o sea, ahí es la guerra que viene, o sea, visto que el título es esto de la transmisión de hoy, las guerras que vienen son justamente en esta región importantísima a nivel estratégico y donde básicamente se quiere también quitar esta hegemonía de China que está básicamente poniendo alrededor de todo el continente africano, es decir, pasando por el Golfo de Adén, Somalia, Tanzania, haciendo todo prácticamente alrededor, llegando hasta básicamente Gibraltar, llegando hasta Italia, todo, quieren poner la nueva red 5G, básicamente, y tener todo el control a nivel geoestratégico también de todos este continente, de toda esta región, por eso que es importante concentrarnos en el futuro y lo que va a pasar también en Irán, porque obvio que si todos estos imperialismos se están concentrando en esta región, el Estado, la nación está incómoda, es por supuesto Irán, que intenta construir una contrahegemonía contra todo este imperialismo que viene construyéndose desde mucho tiempo, o sea, básicamente desde la crisis que se dio en el 2000, luego hemos visto en el 2008, pero esa crisis estructural, o más bien esta crisis orgánica del mismo sistema capitalista, pero a la vez también de todo el sistema de este mito de la modernidad, donde básicamente Europa y Estados Unidos hoy se ven en una vertencia de crisis espantosa, o sea, no solo debido por la crisis del COVID, sino también por toda la crisis estructural del capitalismo y que veamos donde básicamente las burguesías imperialistas, no solo en Europa, entonces el conflicto entre Francia y Italia por el dominio de esta región submencionada, pero también para el dominio del mar Mediterráneo, entonces hemos visto en los meses pasados como Macron se presentó en Líbano como el auto nombrado comisionado de Líbano y básicamente hemos visto también como Italia tiene justamente en Líbano una de sus presencias militares más importantes como básicamente tiene más de 43 misiones militares en todo el continente africano y en todo Oriente Medio. Imagínense ustedes, todos estamos hablando simplemente del imperialismo estadounidense, del imperialismo de la entidad sionista de Israel, de Arabia Saudí, pero a la vez no hablamos de otros imperialismos como el francés, el italiano, el alemán, por supuesto, entonces las contiendas que hay entre el imperialismo italiano en contra del eje imperial que controla básicamente la Unión Europea que es Francia y Alemania y por ende también el hecho del Brexit de Londres que salió básicamente de la Unión Europea y la cuestión central estratégica de Gibraltar que muchos no mencionan pero que es importante porque por ahí pasa todas estas redes 5G y también la nueva ruta de la seda por ende todo el objetivo de romper con todo el proyecto chino de construir una nueva ruta de la seda que es el proyecto a nivel geográfico de la vieja ruta de la seda básicamente y esto quitaría esta hegemonía que tuvo el occidente después del saqueo de nuestra América del saqueo de México a 200 años básicamente de la independencia hoy estamos en una situación donde el imperialismo europeo el imperialismo estadounidense están en crisis están haciendo una lucha dentro de la unión europea para el dominio el control nuevamente de los recursos naturales y humanos de estas regiones submencionadas pero también veamos la crisis que hay dentro del imperio básicamente un imperio efímero porque si tenemos que hacer un análisis a nivel de tiempos históricos cuánto dura cuánto dura este imperio de Estados Unidos desde el fin de la segunda guerra mundial entonces estamos hablando alrededor de 70 80 años o más bien desde el acuerdo de Bretton Woods básicamente en el 43 donde se creó este imperio del dólar o sea este proyecto imperial del dólar como hegemónico fuente a las relaciones comerciales y financieras a nivel mundial hoy veamos una crisis orgánica del sistema capitalista que se vuelve lo que Gramsci decía justamente en sus cuadernos una crisis donde ya hemos tenido los ejemplos de cómo el occidente capitalista burgués intentó el siglo pasado en los años 20 30 40 frente a otra crisis siempre estructural del capitalismo solucionar el problema en Europa a través del fascismo histórico de Mussolini antes y después del nacionalsocialismo de Hitler en Alemania o del franquismo en España en la península ibérica y luego hemos visto del otro lado del Atlántico en Estados Unidos en la Unión Americana básicamente este americanismo y fordismo que trata justamente Gramsci en sus cuadernos de la cárcel donde básicamente estos dos proyectos se van a estancar o sea básicamente no sirven para solucionar esta crisis que es orgánica en su mismo y que básicamente hoy día veamos este nuevo cesarismo esta nueva revolución pasiva por parte de Trump esta intentona con este proyecto de una América primero América primera en el sentido de esta América profunda que lucha contra esta a la vez mestizada estado profundo de Estados Unidos que si no lo vamos a analizar no vamos a decir que es este estado profundo alguien podría pensar pues es un sujeto como persona no en absoluto dentro de este estado profundo veamos más allá de un intentona también conspiracionista por parte de los trampianos de redefinir este concepto veamos básicamente lo que siempre hemos dicho este estado plutocrático que son Estados Unidos tecnócata a la vez por todo lo que es el proyecto de una dictadura viral digital que se quiere imponer a nivel mundial con este virus que cae como un anillo al dedo a las burguesías imperialistas a nivel mundial y que veamos hoy día un concepto importante en esta América profunda o sea la América profunda es básicamente toda esta América olvidada y que viene utilizada como un a través de este nuevo César que es Trump básicamente que se siente tener una misión básicamente él concentra su hegemonía sobre esta base social pero no para hacer un cambio una ruptura del estado profundo que hay en Estados Unidos contra este ejército militar contra esta industria tecnológica militar o contra esta alianza burocrática que se da básicamente dialética dentro de la administración pública y privada en Estados Unidos o la lobby por ejemplo del sionista que hay en Estados Unidos que son los verdaderos que controlan los hilos de transmisiones de las políticas internas e internacionales de Estados Unidos no básicamente Trump no viene para facilitar la vida o mejorar la vida de estos no viene como un César o como un Napoleón como una revolución pasiva cuantitativa y cualitativa al contrario viene como una revolución regresiva y básicamente para quedar todo igual para que nada cambie en un sentido gatopardesco para llevar adelante estos intereses obviamente que no son los intereses de esta lumpen ultraderecha no es los intereses de este lumpen proletariata sino básicamente los intereses de la mafia cubanoamericana no es casualidad que uno de los principales líderes de los Proud Boys esta formación paramilitar de extrema derecha ultrafascista en Estados Unidos es un cubanoamericano ferozmente anticastrista y no es casualidad que por ende Trump hoy hace a la vez un da un premio a estas facciones que él tiene como la base o sea él no va a dar un premio no lo ha dado en estos cuatro años a esta América profunda la va a dar a los que son los verdaderos las verdaderas fuerzas motrices que están detrás y que mueven los hilos de las políticas en Estados Unidos si Trump está al gobierno y que hace una ruptura total construye un nuevo paradigma en este sentido porque mostra completamente una ruptura él no hace parte de este establishment que hemos conocido por ejemplo como por ejemplo Al Gore Al Gore en su momento en el 2001 hubiera podido también pedir las fraudes para las elecciones cuando ganó Bush no lo hizo ¿por qué? porque Al Gore hace parte del mismo establishment Al Gore un democrático Bush un republicano este partido transversal que hay entre básicamente un partido republicano un partido demócrata que se entrega el poder cada cuatro años a la vez cada ocho años en una forma de una conciliación constitucional que ha visto básicamente la aniquilación total de todos estos gobiernos estados anteriores a la nueva constitución y que básicamente fueron los que han perdido la guerra civil hace más de doscientos años aproximadamente en Estados Unidos entonces Trump viene como el Gorbachev del imperio básicamente para romper con esta conciliación que siempre se ha dado en Estados Unidos y básicamente veamos la misma política como decía no va a cambiar absolutamente nada en este sentido o sea es una contienda entre burguesías imperialistas los pueblos deberían concentrarse sobre otras situaciones o más bien leer lo que ha denunciado ha presentado por ejemplo el primer ministro Rouhani en Irán diciendo esto es la verdadera cara de la democracia occidental de Estados Unidos esta es la verdadera cara de la Roma imperial o sea los que ellos dicen que van a exportar la democracia que ellos dicen que básicamente las revoluciones árabes por ejemplo la revolución las primaveras árabes fueron nacieron a través de Twitter a través de mensajes de WhatsApp pero ellos deciden eligen quién puede utilizar las redes sociales para hacer golpes de Estados para hacer revoluciones de colores como por ejemplo en Ucrania el Euromaidan deciden ellos a través de un Twitter o a través de un mensaje de WhatsApp cuando entrar dentro de la casa de los sindicados en el 2014 en la Odessa y una pequeña paréntesis honor y gloria a los muertos y caídos a los mártires de Odessa nuestros compañeros camaradas que cayeron en esa quema que se dio por parte de los ultra reaccionarios fascistas los herederos de Esteban Bandera en Ucrania ellos deciden cuándo empezar básicamente un golpe de Estado por ejemplo en Bielorrusia pero no pueden hacerlo otros entonces ellos deciden también cuándo básicamente cerrar las comunicaciones y en estos estamos pero esta no es una novedad pensar que las redes sociales sean básicamente en favor de los pueblos que sirvan para comunicar esto sería básicamente muy ingenuo porque nosotros sabemos que el mismo internet los mismos códigos binarios son básicamente códigos binarios militares que básicamente el ejército de Estados Unidos en los años 50 creó básicamente por sus intereses como objetivo de contrainformación hoy básicamente utilizamos este término de contrainformación los movimientos de lucha de contrapoder de contrahegemonía en el mundo utilizamos la contrainformación para básicamente romper este muro de silencio absurdante que los medios de comunicaciones a nivel mundiales imponen como diktat para cancelar básicamente la memoria de los pueblos y para no decir la verdad sobre los hechos que están pasando a nivel geopolítico en el mundo pero el concepto de contrainformación es un concepto militar que nace justamente con internet con las redes de internet con la web y básicamente en esto estamos esto es la guerra que viene según mi punto de vista basado sobre hechos reales y basado sobre lo que es básicamente la política imperialista completando y concluyendo italia firmó un decreto donde más de mil millones de euros serán utilizados para estas 43 misiones de guerras para profundizar más este tema sugiero invito a leer uno de mis artículos justamente en contralínea Maren Ostrum el sueño imperial de la burguesía italiana y esto es básicamente lo que es la verdadera cara de la contienda que se va a dar en los próximos años a nivel imperialista todos han celebrado el fin del 2020 el 2020 ha terminado según un calendario occidental sigue la lucha de los pueblos obviamente no podemos basarnos sobre un calendario que es occidental que representa también esto la modernidad occidental y retomar lo que era Antonio Gramsci en su escrito odio el fin de año básicamente nosotros tenemos que decidir cuándo son los momentos que rompen verdaderamente y terminan un año cuáles fueron la revolución la revolución social aquí en México de Pancho Villa y Zapata que rompieron terminaron una época y empezaron una nueva época cuál más la revolución bolchevique que llevó desde la prehistoria un pueblo y construyó el proyecto de una transición de rotura a la modernidad occidental capitalista burguesa y por supuesto la revolución islámica de Irán no se tiene que ser exquisitamente socialistas o analizar la revolución solo bajo una perspectiva de un maxímetro sino ver básicamente esta lucha contra el occidentalismo que obviamente ahorita dejo el espacio también y la palabra a Cristian que es un maestro en este sentido y bueno haces mención de muchos temas que bueno que pasaste de abordar la cuestión imperialista y geopolítica en África y Asia para también hacer un comentario respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y bueno mencionábamos esto del tonto útil de cómo fue denominado Trump que bueno es un indicio de que en realidad lo que se va a ver con este nuevo gobierno en Estados Unidos es continuidad como recurrentemente Cristian lo menciona en sus intervenciones en otros canales esto del del este imperio bicéfalo o sea Biden y Trump son este son caras opuestas de una misma moneda ¿no? este y algo que me gustó mucho que mencionaste lo de las primaveras árabes como a través de Twitter y de Facebook fueron llamadas a estas rebeliones que interesante hacer esta mención en este momento en el que también bueno a Trump se está cuestionando mucho como las estos grandes corporativos del este tecnológicos hacen este acto de de censura ¿no? contra Trump de ayer leía que en 11 años conjuntó en su cuenta 85 millones de seguidores es muchísima gente que se va a quedar o sea el problema no es tanto si a él lo censuraron sino toda la gente que lo seguía y que tengan este poder las las grandes los grandes corporativos pero antes de seguir con la con las preguntas porque tengo un par de preguntas más que plantearles pues me gustaría leer los comentarios de las personas que nos están siguiendo bueno Brent Cruz Bel hola buenas noches Erika de Luna de Luna saludos muchachos Gabriela Figueroa saludos desde Tlaxcala y bueno Alejandro Pagánica que está saludando a las personas que nos están viendo en esta transmisión José Antonio Cruz Peinado buenas noches tenemos exponentes de lujo José Antonio Cruz Peinado pregunta qué opinan sobre la posible censura de Telegram por el gobierno de Estados Unidos para evitar su uso gubernamental no sé quién quiera contestar esta pregunta es probable es probable que lo hagan en Estados Unidos pero por lo menos ahorita en México no hay ninguna amenaza de sanción de hecho López Obrador tiene su Telegram y de ayer a hoy o sea de tener 60 mil seguidores ahorita tiene más de 100 mil porque el límite son 200 mil entonces en Twitter empezaron a decir bueno a ver colegas amigos amigas la misma gente no es que propiamente López Obrador haya hecho esta campaña sino que nada más invito a la gente que ya lo siguiera en Telegram y nada más pueden seguirlo 200 mil ya lleva poco más de 100 mil y también recordemos que hace hace unos meses cuando en la retórica también sinófoba cuando Donald Trump trató de sancionar y vaya de borrar de Estados Unidos y si era posible otros países aliados de Estados Unidos por ejemplo TikTok que es una red social china entonces eso es afortunadamente obviamente ninguna red social es libre todas son grandes empresas y de una u otra manera todas están vinculadas a un gobierno pero por lo menos yo creo que es mucho más libre una red social como Big Contact la red social está rusa que Twitter Twitter ya es ya es insoportable ahorita además de la autocensura también que ahorita nos contarás un poco de eso Cristian dice José Antonio Cruz Peinado ¿cómo le puede afectar al mundo que los demócratas tengan el poder de la triada presidencia y las cámaras? no sé si quieran comentar esto pero uno de los otros comentarios que tiene José Antonio Cruz dice que ¿en cuánto tiempo creen que China se ha proclamado abiertamente como la primera potencia mundial desbancando a los Estados Unidos? y él mismo pregunta con lo que pasó con Trump hasta Netanyahu le voltó bandera ante todo el apoyo que Donald Trump le dio a Israel por eso le dijeron cuando el barco se hunde las ratas salen corriendo pero que las que las conteste Alessandro yo pienso que brevemente hay una cuestión principal no es tanto ni el gobierno ni la administración ni el senado que son los que determinan las políticas en Estados Unidos no son los demócratas o los republicanos sino los intereses que hay detrás estas verdaderas fuerzas motrices que hoy veamos en crisis y en contienda frente a una situación de crisis que hay en Estados Unidos es decir hay el ejemplo de Roma del imperio romano prácticamente ¿cuánto en sus tiempos en cuántas veces han cambiado las formas de gobiernos las formas de estados después de las guerras de los esclavos de la guerra de Espartaco básicamente hubo una crisis dentro del modo de producción basado sobre la esclavitud donde básicamente Roma no pudo seguir con esto de videt y vencerás es decir había en el derecho romano básicamente tres formas de decretar un derecho o sea sobre los romanos los latinos y los itálicos hubo todas unas guerras previas a la guerra de Espartaco donde hasta los mismos hermanos los cacos más que pedían la reforma agraria básicamente pidieron también una reforma dentro del derecho romano en el sentido de entregar la ciudadanía romana también a los latinos y a los itálicos obviamente el senato de Roma no lo permitió después de todo esto llegó la guerra de Espartaco lo que sabemos de las historias de la guerra de Espartaco que lamentablemente vienen solo por parte de los vencedores del imperio romano entonces de sus historiadores de sus oradores etcétera etcétera habíamos básicamente una crisis completa dentro del modo de producción esclavista y por ende el intento no de romper con este modo de producción sino intentar solucionar salvando este modo de producción y transformando en la forma de gobierno la forma de Estado es lo mismo que está pasando básicamente en la Roma americana en Estados Unidos hay una crisis orgánica que viene perpetuándose dentro de una crisis que es natural dentro del capitalismo porque el capitalismo vive sobre la crisis y sobre las guerras imperiales de saqueo justamente para redefinir todo un poder y una reposición de sus propios recursos estratégicos en áreas específicas después de haberlas destruidas y fue al final de la segunda guerra mundial básicamente la hecatombe que provocó el fascismo en Europa la guerra que hubo entre dos ideologías la ideología como la ideología del capitalismo con el fascismo contra la ideología comunista socialista en la Unión Soviética y básicamente todo lo que fue básicamente el bombardeo también anglo-estadounidense en Alemania en Italia después el plan Marshall que sirvió entonces destruyes para después reconstruir a través de tus multinacionales y todo esto lo hemos visto pero sirvió la guerra la segunda guerra mundial sirvió el plan Marshall para restablecer un orden dentro de la crisis orgánica y natural del capitalismo claro que no porque en los años 70 nuevamente hemos tenido otra crisis y cada 30 años evidentemente veamos una reproponerse de la crisis estructural del capitalismo hoy el objetivo de esta situación donde tú no has podido no has podido básicamente poner tu poderío en Irán en Siria en Irak en Afganistán no pudiste lograr la guerra sin límites que tú habías en tu objetivo estratégico desde el 2001 con el protesto del atentado de las torres gemelas de las Twin Towers y entonces estás en un momento de crisis dentro de las mismas burguesías imperialistas porque hay quien quiere volver al pasado con esta América primero reconstruir básicamente las bases de un americanismo y el fordismo en una sociedad que básicamente está completamente desintegrada desarticulada por todo lo que fue el fascismo neoliberal que se dio básicamente a través de la globalización neoliberal en estas últimas décadas y por otro lado Biden los demócratas que quieren seguir sobre este proyecto y a la vez encontrarse en una en una situación donde tienen que decidir qué hacer entre una solución Hong Kong con China una solución Armageddon con China o sea una guerra termonuclear contra China y contra Rusia algo que es improbable porque el capitalismo y los capitalistas no tienen objetivo lo de destruir la humanidad o el planeta sino de saquearlo de utilizar sus recursos y por ende una solución Hong Kong por eso que llega Biden ahorita en este momento porque con Trump era una solución Armageddon evidentemente con todos estos contraponentes que hay del otro lado y la pregunta China China ¿cuál es el papel de China? Por supuesto China es una de las economías principales pero ¿cómo tú puedes representar la potencia principal a nivel económico financiero y comercial si todavía a nivel comercial estamos basados sobre una hegemonía imperial desde Bretton Woods del dólar en las relaciones comerciales y financieras se necesita básicamente una crisis aún más fuerte y por ende un conflicto que no tiene que ser en absoluto un conflicto de una guerra civil hoy día o sea básicamente no tienen que volverse a crear las mismas situaciones o sea no se repiten las situaciones de la historia dos veces tal vez es la segunda vez como decía Marx en el 18 de mayo vienen en una forma hasta más aberrante o sea en una manera hasta más oscura en esto estamos en lo que Gamzee decía algo que está muriendo un viejo mundo que está muriendo y un viejo un nuevo mundo que es que se tarda a nacer y en medio de todos estos nacen los claroscuros los monstruos y sobre todo en esta situación estamos hoy día por eso es importante para México para los mexicanos y las mexicanas y América Latina construir una defensa latinoamericana dentro de todos estos porque son dos décadas 20 años que el imperialismo estadounidense termino verdaderamente está concentrado en Oriente Medio en África en Asia pero de repente pueden cambiar su mirada hacia por ejemplo América Latina y por eso no es casual que no es casual que ya también definieron pusieron en la lista de países que apoyan al terrorismo a Cuba o sea es un indicio yo creo o sea no es un indicio de lo que de lo que viene y bueno mencionaste estas citas de tanto de Gramsci como de Marx no de que no se repite la primera como como farsa y la segunda como tragedia y bueno preguntaba también aquí una persona en el en vivo deja checar su nombre porque ya lo olvide este se llama ya salvador preguntaba sobre el papel de la izquierda creo que es algo que tenemos que reflexionar es que Cristian Alessandro qué papel tiene que jugar la izquierda y cuál ser el papel de AMLO preguntaba el presidente de México frente a estos acontecimientos y también ya ha salvado unas preguntas y con Biden seguirán las presiones a los gobiernos de México y Argentina para que no tengan relación con el gobierno venezolano pues ya la doctrina estrada tibia ante el genocida bloqueo contra Venezuela no se requiere una postura de México más enérgica ante estas agresiones a un país hermano no sé si quieras comentar algo Cristian respecto a esto y no me fui perdón es que quería desactivar el micrófono pero le acabé dando a detener video y me di cuenta y estaba en estaba un ícono perdón no bueno es que también entender que el papel ok una cosa la doctrina de Genaro Estrada que existe desde comienzo de los años treintas en México durante el periodo de previa Cárdenas habla de no intervención no meterse en asuntos de otros países y en ocasiones condenar ciertos hechos sin embargo no es una postura antiimperialista México durante toda la historia del siglo XX no fue antiimperialista y más con el priismo solía tener un papel de santuario por ejemplo para perseguidos lo sigue teniendo nuevamente con López Obrador sin embargo dista mucho de ser prácticamente un contrapeso porque mucha gente tiene este concepto de que AMLO podría ser un contrapeso no a ver AMLO por supuesto las relaciones que tuvo con Trump no fueron excelentes fueron de hecho bastante tensas lo único digamos que lograron llegar a un acuerdo en parte porque ambos procedían de contextos ajenos a los grupos dominantes Trump como un casinero loco y como un bayón miembro de la élite estadounidense y López Obrador como parte de un grupo de la izquierda oficial liberal que fue muy demonizado bueno lo sigue siendo entonces vaya eso los llevó no a fragor una amistad pero un entendimiento con Biden es otra cosa Biden retornamos al periodo de Barack Hussein Obama un personaje sumamente nefasto tanto para México recuerden rápido y furioso por decir una cosa incluso para el tráfico de hidrocarburos mexicanos ellos fueron orquestaron prácticamente todo eso para todos los hidrocarburos prácticamente procesarlos en suelo y importarlos como nuevos para nosotros concretamente en las cuestiones geopolíticas al sur de este continente lo que está ocurriendo de hecho acaba de ocurrir hace poco la visita de miembros estadounidenses de Washington por ejemplo a Guyana ¿por qué a Guyana? se preguntarán en la frontera de hecho si tienes el mapa sería interesante porque creo me gustó mucho este recorrido que estábamos haciendo cartográfico geográfico ok si quieres continuar mientras lo voy compartiendo en el sur del continente generalmente siempre clasificamos que hay 10 países que son justamente bueno los voy a nombrar todos pero 10 países 10 naciones independientes pero también hay otras 3 estados que oscilan entre colonia y digamos independientes dependiendo es el caso una es la Guyana francesa otro es Suriname y otro es Guayana bueno un estado por supuesto sigue siendo colonia francesa es donde tienen célebre Francia por tener por ejemplo para la agencia espacial europea donde les pegan los cohetes ahí los podemos ver tenemos Venezuela y está Guyana Suriname y Guyana francesa Guayana francesa sigue siendo prácticamente solo francés Suriname otrora colonia holandesa que lo sigue siendo de facto realmente y Guyana colonia británica bueno concretamente en esta zona hay una zona que se llama el desequivo que está peleada por Venezuela y por Guyana tierra de grandes recursos naturales muchísima agua dulce y se supone que también tierras raras y probablemente petróleo recordemos que en la franja del Orinoco Venezuela tiene muchísimos hidrocarburos es probablemente el tercer país a nivel mundial con el mayor número de reservas petroleras entonces lo que está haciendo Estados Unidos nuevamente ahora tiene un nuevo pretexto porque está apoyando justamente a Guyana en tratar de quedarse con ese territorio para que no porque Venezuela lo tiene reclamando desde hace décadas y ahora nuevamente lo van a utilizar justamente por eso para ir en contra del gobierno de la República Bolivariana que lo repito no es no es no es un gobierno a la usanza marxista leninista pues por supuesto sin embargo es uno de los focos antiimperialistas a nivel global y es un país que ha fraguado alianzas con otros focos vaya que son tradicionalmente tampoco maxleninistas uno de ellos la República Islámica de Irán la República Islámica de Irán en este momento pues prácticamente está apoyando a Venezuela ante su soberanía que no le permiten vaya procesar la gasolina que antes podían hacerlo pero como vienen estos bloqueos por parte de Washington incluso tienen que importar gasolina y que mejor por otro país que también está sancionado que es justamente la República Islámica de Irán incluso importan otros productos los iraníes prácticamente sin ningún costo prácticamente simbólico hay supermercados iraníes por ejemplo en suelo venezolano que les puedo decir de esto que si se ha fraguado una alianza entre Teherán y Caracas lo mismo ocurre en otros contextos del continente si nos vamos más arriba más con respecto a Sudamérica en Nicaragua por ejemplo pues también se está viviendo un asedio en contra del gobierno nicaragüense y ocurre lo mismo siempre con la excusa de que están hermandados con Cuba recordemos lo que acaba de hacer nuevamente el gobierno estadounidense de colocar a Cuba como patrocinador del terrorismo realmente nadie lo cree todo el mundo lo sabe pero bueno tenemos el gran poderío del lobby supremacista reaccionario que está en Miami que nada más tiene elementos cubanos tiene elementos de muchos otros países los más célebres por supuesto Marco Rubio pero incluso dentro de este grupo que han mencionado ya los Pro Boys hay un sector que es cubano y hay un sector que es sumamente reaccionario y prácticamente racista abiertamente que son descendientes de aquellos cubanos exiliados que eran la mafia cercana a Batista que controlaba todo por ejemplo el ron y el tabaco y con eso tenían para enriquecerse incluso la producción de caña de azúcar en Cuba para que vean que nuestro continente no está a salvo justamente de esta nueva doctrina monro no es nada más el caso recordemos lo que pasó aquí también en Sudamérica en el caso de Bolivia que tras una resistencia que cobró muchísimos muertos por parte del pueblo boliviano lograron ir en contra del golpe de estado y en las elecciones demostraron que el partido más de Evo Morales sigue siendo la más fuerte fuerza en esta zona hablando de eso también que mencionaban del agua pues una de las grandes riquezas tanto de Bolivia como de otros países por ejemplo Chile, Paraguay y el Perú es el agua el agua dulce y ahora vemos una ofensiva por parte no nada más de potencia sino también de multinacionales que quieren apoderarse de todos los acuíferos por ejemplo porque Bolivia además obviamente de litio además de gas probablemente varias reservas pues también tiene justamente muchísima agua dulce en los acuíferos el agua no la vemos pero el agua está ahí y desde hace dos décadas por lo menos están tratando de hacerse con esto entonces de hecho me gustaría ver hacer un tour rapidísimo un tour prácticamente de las injerencias si te puedes ir a Afro-Urasia cruza el Atlántico conectando lo que mencionaba Alessandro hace ratito hablando toda la zona de vete un poquito más a África vete regrésate a Egipto ahí en Egipto hace ratito que Alessandro mencionó Aswan la zona sur de Egipto antes de que se convierta vaya que el Nilo pase por por Nubia el agua de Egipto ahorita está Egipto viviendo un ¿cómo llamarlo? como una especie de ofensiva por parte de fuego amigo entre comillas que Estados Unidos recordemos después de que son las primaveras árabes que fueron orquestadas por Estados Unidos en Egipto acaban colocando un gobierno administrado por la hermandad musulmana el otro sector empugna no se vieron muy agraciados por esto y viene un nuevo golpe en contra de la hermandad musulmana esta vez encabezado por el general al Sisi y recordemos que actualmente es quien gobierna pero hay un proyecto que justamente quieren digamos Sudán desviar las aguas del Nilo para construir una gran represa obviamente esto con apoyo estadounidense recordemos viendo bien como Estados Unidos va quitando los países que patrocinan el terrorismo entre comillas y los que no lo patrocinan Sudán acaba de ser retirado de la lista de los países que patrocinan el terrorismo ¿por qué? porque obviamente de acuerdo a este cabildeo que hicieron aprueba la existencia del ente sionista ahora es parte de este acuerdo junto con Emiratos Árabes Unidos junto con Bahrein junto con Árabes Saudí entonces ahora lo que busca hacer Sudán es crear un proyecto similar al lago Nasser gigantesco gigantesco justamente en Sudán y quedarse con el agua que vaya es de los dos países no puedes dividirla así ¿no? y hay otro proyecto sumado ven la zona donde dice Eritrea Eritrea antes prácticamente era zona y creo que Alessandro conoce muy bien el caso por todo lo que sabe del imperialismo italiano en la segunda guerra mundial incluso la zona de Eritrea antes era de Etiopía y en este momento lo que está ocurriendo en Etiopía es que hay una división étnica Etiopía generalmente la mayoría si no me equivoco bueno no la mayoría pero gran parte de la población es de una etnia que se llama Oromo o etnolingüística los etiopes al igual por ejemplo que los egipcios son afroasiáticos no semitas afroasiáticos digamos otro grupo de familias muy cercanas a los a los semitas porque vaya son del mismo de la misma macro familia el punto es que hay una zona de Etiopía que quiere separarse que son los Tigray los Tigray es otra lengua otro grupo etnolingüístico etíope entonces volvemos a lo mismo ¿quién le está metiendo la cizaña en esta zona? concretamente Estados Unidos ¿por qué? porque Sudán está apoyando a los Tigray para que se separen de Etiopía y Etiopía también tiene muchísimos muchísimos proyectos de desarrollo ¿de quién? ¿quién patrocina estos proyectos? China volvemos al asunto de la nueva ruta de la seda la nueva ruta de la seda como tal no es una ruta nada más prácticamente es tratar de ¿cómo llamarlo? como reestructurar África de acuerdo a las necesidades sin que sea un intervencionismo tal como el Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional que prácticamente se pueda pagar no voy a decir simbólico pero vaya no con esta sede de imperialismo lo que quiere hacer China es prácticamente una ruta comercial gigantesca principalmente en África son tres rutas una es subsahariana o sea va a pasar por abajo de Sudán de Chad de Níger de Mali de Mauritania la otra sería digamos ya marítima entraría por Somalia y acabaría ¿dónde? en la zona de Gabón en la zona de Congo y finalmente la tercera está al sur del continente y va a involucrar a todos los países Namibia Botsuana o sea no se les hace extraño que en los últimos años Alemania haya pedido perdón al pueblo de Namibia por los excesos coloniales fue justamente por eso para tratar de ganárselos en este nuevo proyecto de Pekín que involucra todo el continente africano y curiosamente si nos vamos al norte del continente africano a la zona noroeste a la zona de Senegal de Gambia de Marruecos Sáhara Occidental Mauritania lo que menciona Alessandro también hace ratito en este momento todas estas zonas están diciendo es que está Boko Haram Boko Haram sería con la versión africana de Al Qaeda realmente Boko Haram es una operación psicológica paramilitar creada por los servicios de inteligencia occidentales para tratar de mantener a China fuera de esta región provocar que esto sea un polvorín prácticamente entonces con la excusa de Boko Haram y Al Qaeda lo que ha hecho Francia resucitando su imperio colonial francés es colonizando nuevamente el Sáhara Occidental Mauritania Senegal Guinea-Bissau etcétera lo mismo que que describí por ejemplo en Etiopía lo describo para el otro el otro país que está en otra costa Nigeria Nigeria es el país más poblado de África un país bastante desarrollado un país que es muy diverso étnicamente y que en el sur en el sur de Nigeria una zona cristiana por ejemplo mientras que el norte es totalmente musulmán tiene muchísimo petróleo es el mayor productor de vaya de hecho por encima de Egipto de hidrocarburos entonces quien quiere hacerse nuevamente con esto Estados Unidos por eso argumentan que hay un caos digamos étnico lingüístico religioso en Nigeria y con esa excusa mandan a los franceses o los británicos para justamente impedir que China tenga digamos influencia en esta zona lo mismo ocurre en la República Centroafricana antiguo reducto colonial de los belgas está pasando todo realmente China la influencia que tiene en este momento en suelo africano y prácticamente en todo Afro-Urasia incluso en América Latina es impresionante si nos vamos un poco más al este vámonos digamos hacia central hablando en la misma mecánica de los hidrocarburos el asedio Irán ya explicamos algunas causas pero hay muchas otras por ejemplo en Afganistán ya lo hemos tocado bueno lo he tocado con Alejandro en múltiples ocasiones los inventores del narcotráfico que es justamente el Imperio Británico la importancia de Afganistán más allá de que era estratégica en su combate en contra del Imperio Sarista ruso tiene un objetivo primordial la amapola el cultivo de la amapola era fundamental para el ejército británico y para la corona británica para producir el opio entonces vaya lo sembraban en Afganistán lo trasladaban al Raj británico ahí en la India lo transformaban ya lo sintetizaban y de ahí inundaban China y esto es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos el control de Afganistán es precisamente uno por la ruta del ¿cómo le llaman? oleoductistán porque todos los el gas y el petróleo iraní va directamente a Pakistán iría directamente a Pakistán y a la India donde se los venderían extremadamente barato obviamente quieren impedir Arabia Saudí y Estados Unidos que llegue todo ese petróleo y al mismo tiempo otra de las importancias fundamentales por los que a finales del 2001 Estados Unidos destruye Afganistán o por lo menos eso intenta hacer es controlar el tráfico de opio también entonces en esta zona hablando de la República Popular de China por ejemplo en la India en la zona del Himalaya ahí tenemos otro frente lo que están haciendo en la zona del Haddad que ya está pegado vaya en la frontera con China es ante un reclamo territorial lo mismo que está pasando en Venezuela lo están haciendo aquí empujando el gobierno de Trump y ahora va a ser Biden empujando a la India con este reclamo tradición en la zona del Haddad tratar de quitarle su territorio a China para tratar de justamente acelerar un choque entre estas dos superpotencias porque la India también es una potencia gobernada por un ente prácticamente supremacista hinduista racista islamófobo y por supuesto sinófobo entonces sigamos en este recorrido hacia el este vamos por ejemplo hay una dice el mar de China meridional está junto a Vietnam entre Vietnam y Filipinas ya lo viste aquí vimos aquí más al sur donde está Hong Kong bueno aquí lo puedo describir en esta zona está en disputa entre Filipinas Vietnam Camboya Brunei incluso toda esta zona es vaya se la deberían de dividir todos los países que prácticamente tienen costas en el mar de China meridional y obviamente ¿qué hace aquí Estados Unidos? que en primer lugar ¿qué hacen aquí acorazados y portamentos estadounidenses tratando de provocar a China para que entre en un conflicto con ellos con los estadounidenses o prácticamente con cualquier país que realmente las relaciones con por ejemplo con Filipinas con Vietnam incluso no son tan malas como antes van bastante bien de hecho que acaban de firmar Pekín el mayor acuerdo comercial de la historia tal cual de la historia con estos países para crear la zona de libre comercio más grande del mundo entonces Estados Unidos está haciendo lo mismo que hace en el Himalaya está haciendo aquí tratando de provocar una crisis una crisis regional ¿no? lo mismo se puede repetir en la zona de Asia Central si subes a China en la zona que está en la zona Blancuzca todo esto todos los desiertos donde está Tayikistán Kirguistán y por supuesto Uzbekistán todas estas zonas de población bueno por lo menos Uzbekistán Kazajstán son pueblos de mayoría túrquica lo mismo ocurre en la zona oeste de China es lo que algunos le llaman el Turkestán Oriental que digamos esta zona sería una de las zonas primigenias de la población túrquica antes de que viajaran al este concretamente en lo que hoy se va a convertir por ejemplo Azerbaiyán y Turquía lo que hoy es eso entonces esta población en un primer momento hace dos mil años eran iranios más adelante fueron túrquicos busca no todo el mundo quieren separarse de la República Popular de China argumentando que hay explotación argumentando que hay mucha pobreza pero si ustedes ven por ejemplo las grandes ciudades de Xiangyang de esta zona prácticamente son metrópolis muy desarrolladas pero obviamente con esta retórica apoyados por Washington buscan crear una secesión y crear un nuevo estado que sea totalmente vinculado de Estados Unidos que sirva tanto para golpear a China y al mismo tiempo para golpear a la Federación Rusa porque están prácticamente a tiro de piedra la Federación Rusa entonces ahí vemos otro foco y por supuesto los más conocidos Corea del Norte bueno la península de Corea es otro foco importante no solamente mucha gente piensa que Estados Unidos digamos perdón que la Corea del Norte es quien no se quiere vincular a Corea del Sur y esto es totalmente falso ha habido pláticas muy avanzadas entre Pyongyang y Seúl pues para unirse nuevamente sin importar si impera obviamente no imperaría creo yo el sistema Shushe creo que sería más bien una forma digamos mixta muy parecida a la China que sigan manteniendo los modos y maneras del Norte en la zona Norte pero que también haya un comercio con el Sur ¿no? ¿quién ha impedido esto? justamente Estados Unidos ¿por qué? pues porque no le conviene tener una gran superpotencia como el China como los países del Sudeste Asiático o sea si de por sí Corea del Sur y Corea del Norte ya son superpotencias cada una a su manera ahora imagínense unidos ¿no? entonces la importancia de la península de Corea no es tanto Corea y vaya las Coreas Unidas sino que es para Estados Unidos ante un eventual conflicto en contra de China en contra de Rusia Corea del Norte tiene fronteras con Rusia donde está justamente toda la base del Pacífico en la zona de Vladivostok y también tiene fronteras con China ¿no? entonces son zonas fundamentales entonces todo este plan geopolítico que acabo de describir más o menos responde justamente a una pregunta que hicieron hace ratito ¿cuándo Estados Unidos va a aceptar que China es la mayor superpotencia del Orbit? porque ya lo es de hecho siempre que sacan los índices macroeconómicos totalmente absurdos y bizarros los grupos de inteligencia estadounidenses dicen que en 5 años en 10 años en 3 años y así la llevan desde 1995 pero en este momento China es la mayor superpotencia económica del Orbit comercial industrial diplomática también pero aún no cultural ese es el gran problema de China no tiene una influencia y son demonizados constantemente ¿no? obviamente es más sencillo para Estados Unidos ir con esta retórica anti-China que una retórica anti-estadounidense por parte de Pekín aparte ni siquiera la intentan porque realmente Pekín buscó por muchos años tratar de meter Estados Unidos en este plan macroeconómico global para tratar de reestructurar vaya África por ejemplo pero por supuesto las pretensiones estadounidenses totalmente imperialistas no pueden llegar a esto entonces ya China es la mayor superpotencia del Orbit no es la mayor superpotencia militar en ese momento por lo menos en cuanto a envergadura en cuanto a cantidad es Estados Unidos pero en cuanto a calidad es la Federación Rusa y los tratos que hay entre Moscú y Pekín son enormes entonces hay un acuerdo que todavía no se lleva un acuerdo prácticamente de si te atacan a ti me atacan a mí también pero como van las cosas y como va a entrar Biden y Biden trae ya la retórica abiertamente ruso-hova y por debajo del agua totalmente sinófoba yo creo que podría haber un acuerdo entre Pekín y Moscú para declarar si atacas a China o atacas a Moscú atacarías a los dos países entonces esto es sumamente importante porque realmente en este momento el epicentro mundial del capitalismo ya no se encuentra ni en Europa ni al otro lado del Atlántico en Estados Unidos China con este sistema todavía dual de socialismo de libre mercado lleva la batuta en todo el mundo y eso es lo que no soportan entonces toda esta retórica y todas las agresiones económicas en contra de Pekín por parte de la administración Trump le caen muy bien a Joe Biden ¿por qué? porque prácticamente buscan exactamente lo mismo ya lo intentaron con Obama tratar digamos de jalar a China y dejar abandonado a Rusia no les funcionó posteriormente con Trump ya lo intentaron de la otra manera tratar de jalar a Moscú y dejar fuera a China tampoco les funcionó entonces ahora van a tener que ir en contra de los dos y no van a poder ¿por qué? pues porque vaya la mayor superpotencia tecnológica militar y la mayor superpotencia económica del orden pues no pueden con ellos es importante ver lo que está haciendo justamente con la India porque la India es un gigante también económico y tecnológico por eso Estados Unidos rompió este proyecto de los llamados BRICS por eso la India ya no pertenece a ellos ahora está totalmente alineado con Estados Unidos pero también sería importante ver ante la crisis el declive estadounidense que es muy largo está empezando apenas ver cómo se alinea cada uno sálvese quien pueda ¿no? porque no nada más el barco se hunde y salen personajes también salen estados antes subordinados a Estados Unidos por eso la misma idea de la OTAN ya no defuncia en Estados Unidos en el sur europeo y la tratan de ampliar a otros contextos metiendo Arabia Saudí metiendo países centroasiáticos metiendo la India etcétera entonces además de que hay un reacomodo económico también hay un reacomodo geopolítico que creo yo que no nos lleva a un escenario pre primera guerra mundial o segunda guerra mundial pero realmente hay un cambio de alianzas y naciones otrora imperios que buscan resucitar esto llámese Japón llámese Turquía llámese la India pues que buscan también subordinar otros países sin la necesidad de que otras potencias como Estados Unidos Rusia o China intervengan eso es importante ver que se está fracturando el escenario geopolítico y a fin de cuentas esta idea que surge a comienzos del siglo XXI con el nuevo siglo americano pues en 10 años se derrumbó y ahora tenemos muy fracturado a todas las superpotencias que no sabemos que sea más peligroso porque no podemos considerar que los turcos o que los indios sean realmente potencias benéficas para el mundo entero yo creo que Erdogan y Narendra Modri son personajes sumamente detestables y muy amplia esta reflexión de Cristian y bueno ya estamos sobre la hora espero no estarles robando el tiempo pero no me quisiera ir sin tocar tres temas que se salen a lo mejor un poquito o a lo mejor no por la explicación que dio Alessandro de estas guerras de espectro completo como también se les denomina que tienen que ver también con lo de las tecnologías pero un tema que en algún momento comentamos en Twitter y a lo mejor en un mensaje mensajes más privados respecto a esta nueva ley de seguridad las reformas a la ley de seguridad en México el tema de las agencias estadounidenses en suelo mexicano ¿no? esta idea de que ya no tengan estos permisos que solían tener la DEAL hacia todas estas agencias de estar en suelo mexicano haciendo lo que quisieran y que en aquel momento acordamos que íbamos a comentarlo un poco no sé si quieras mencionar sobre esto Alessandro y de hecho si podemos regresar a la mapa simplemente solo para hacer énfasis mucho énfasis hacer hincapié de lo que dice Cristian que comparte voy a repetir en absoluto porque ya lo explico muy bien simplemente poner el punto sobre la y como se suele decir a ver esta región que mencionó toda esta región afoeurasiática es básicamente si no me equivoco toda la vieja ruta la primera ruta de la seda de China y por ende lo que es el verdadero centro del mundo al hacer hincapié parafaseando Enrique Dussel en muchos de sus análisis que hablaba de cuando básicamente el centro del mundo estaba justamente en esta región y entonces nosotros vamos a hacer un trabajo a nivel de imagen porque las imágenes son muy buenas vamos a regresar hacia México pero no desde Atlántico desde Pacífico para que el ojo empieces a a trabajar sobre una imagen diferente y hacer un poquito más pequeño para ver prácticamente así mencionado metafóricamente hablando continente Asia-Pacífico ahí nosotros entendemos la importancia estratégica de los que son básicamente los principales proyectos de esta 4T o sea el Istmo y el Tremaya que van dentro de esta nueva ruta de la seda y por ende para romper y para hacer volver básicamente en la periferia de un nuevo centro lo que eran periferia en su momento o sea Estados Unidos y básicamente Europa entonces veamos que el verdadero centro del mundo de las nuevas políticas será básicamente el continente Asia-Pacífico Euro Asia y África como mencionaba Cristian pero dentro de esto mi inquietud y que ahorita voy cerrando porque si no no vamos a tener espacio para las otras preguntas sería importante también en el futuro analizar cuál es el papel de las luchas sociales porque se dice bueno la izquierda yo realísticamente veo que a nivel mundial hoy quien está luchando verdaderamente son fuerzas islamistas o sea Irán que está luchando contra el imperialismo Esbolá y esto me parece interesante y positivo en su mismo pero también veamos una debilidad por parte de las fuerzas que una vez podríamos decir socialistas por un desarme que se dio con todas esas concepciones post y veamos por ejemplo Venezuela sí la crítica que hacía Cristian correcta es un frente un eje antiimperialista contra Estados Unidos yo me recuerdo por ejemplo en el después del intentón de golpe de Estado en el 2003 donde nació también esta unidad cívico-militar que hace mucho hincapié mucho énfasis los venezolanos Chávez lo que empezó básicamente a construir intentar construir fue prácticamente una transición hacia una alianza antiimperialista con otros países y cuando llegamos al funeral de Chávez en Caracas es llamativa esa imagen donde veamos Putin donde veamos Ahmadinejad ese tremendo presidente de Irán de la República Islámica de Irán el primero y único presidente laico que ha tenido la revolución islámica y que es uno de los promotores si no me equivoco Cristian corrígeme si me equivoco uno de los principales promotores del nacimiento de esa tremenda canal televisivo internacional que es SpanTV en contraposición a este dominio hegemónico de los medios mainstream que hay a nivel mundial la CNN la BBC y todo eso entonces el continente Asia-Pacífico hay que verlo en este sentido o sea toda esta alianza que se está dando este nuevo continente Asia-Pacífico entre Asia África y Europa en el sentido pero Europa todos los Balcanes todos los la Europa occidental oriental disculpen me equivoqué la Europa oriental viene básicamente como una concepción de lucha de liberaciones nacionales de alianzas de liberaciones de luchas de liberaciones nacionales pero que a la vez tienen su debilidad porque no tienen un concepto enfocado sobre todo sobre una liberación social porque si es cierto que hay todas estas alianzas que estaba mencionando Cristian también es cierto que todas estas alianzas no van a romper el sistema capitalista sino que van a proseguir dentro de un concepto a la vez occidental del mismo capitalismo y de la misma crisis orgánica por eso que yo intento también no para caer en una doctrina sobre la revolución islámica de Irán o sobre Oriente Medio sobre las luchas que se están dando pero porque ahí hay prácticamente algo de muy importante que no es solo únicamente la religión en sí sino la religión como movimiento político al hacer énfasis al hacer parafaseando lo que decía uno de los principales líderes del fuente de liberación popular de Palestina donde Abash donde él decía nosotros retomamos la cultura o sea musulmana islámica como movimiento político entonces este movimiento político que tiene también un enfoque social que es lo de Qasem Soleimani Qasem Soleimani tiene una origen campesina proletarias el jovencito se unta dentro de la en los primeros años justamente del triunfo de la revolución islámica siguiendo todo este proceso social de transformación también a través del islam y ahí no es la revolución islámica que traiciona la cuestión social sino que son los mismos comunistas así mal llamados comunistas en Irán que traicionan porque ya no lo eran porque cuando básicamente se dio el golpe de estado en Irán años antes básicamente lo que hace la CIA es completamente aniquilar eliminar toda la vieja guardia el núcleo histórico de ese partido comunista y básicamente introducir inocular con nuevos líderes que son líderes básicamente apoyados por la CIA por ende eso es importante decir o sea el movimiento que se construyó que nació con la resistencia antiimperialista también tiene un enfoque social y son los que por ejemplo en Líbano hoy es volar están haciendo mucho trabajo social dentro de la sociedad entonces esta hegemonía política cultural ideológica que viene dentro de la social porque vaya pregúntale a la familia libanés que no tiene básicamente absolutamente ningún apoyo por un estado corrupto que hay en Líbano quien efectivamente está apoyando no solo desde el final de la guerra de los 53 días contra Israel sino también en esta crisis que hay pandémica debido al COVID-19 verdaderamente a las familias y permite también a los muchachos de poder seguir en una instrucción en una educación Hezbollah entonces este movimiento político que la misma Europa reconoce y que básicamente en su lista negra de los terrorismos simplemente pone el brazo armado de Hezbollah pero no el movimiento político y que a la vez coquetean como las fuerzas imperialistas italianas en Líbano para una hegemonía y un control del Mediterráneo pero que Estados Unidos evidentemente ven como algo de contradictorio porque básicamente es el movimiento político en el cual verdaderamente Estados Unidos y la entidad sionista le tienen miedo o sea Israel tiene sus fronteras delimitadas el movimiento el eje de la resistencia que nació en la lucha para la liberación de Oriente Medio para liberarse del imperialismo estadounidense de la entidad sionista no tiene fronteras delimitadas tiene fronteras en todos los pueblos donde se está dando una lucha por la liberación nacional y la liberación social que van untas en los brazos cristian querías mencionar algo de lo que está diciendo Alessandro rápido que aquel grupo que está mencionando Alessandro que operó en Irán en contra del Shah y se acabó imponiendo un bando aliado entre comillas que era los islamistas chiis con base en coms en otras ciudades es hoy conocido como el MEC en Muyajadín el Valk que posan como es muy extraño es muy bizarro porque posan como marx-leninistas sin embargo a sus rallies que organizan obviamente fuera de Irán va Rudolf Giuliani va Bolton incluso como por ejemplo los han hecho en Francia va por ejemplo de Organizanos en Lyon entonces a la población de Lyon van en las calles y le dicen oiga no quieren comer les regalamos prácticamente un lunch tal cual se invitan a la gente y les dicen no va a estar Rudolf Giuliani y no saben ni de qué van a hablar pues ahí va la gente ese se le llama Muyajadine Valk quiere decir como los Muyajadines del pueblo que ahora es una especie como de grupo como fanático apocalíptico subvencionado por Washington en eso se convirtieron ese grupo concretamente comunistas excomunistas la mayoría obviamente son adheridos posteriormente y ahorita que lo mencionaba Alessandro es muy interesante el concepto ese de cómo la periferia se podía transformar en un nuevo proyecto no occidental o céntrico lejos de la óptica de Europa y de Washington más que la periferia regresaba a lo que eran hace mil años por ejemplo si ustedes ven lo que era la ruta de la seda que la ruta de la seda como tal comienza con la dinastía Han digamos ya se vuelve un proyecto muy potente con los Tank por ejemplo en el siglo séptimo siglo octavo obviamente ahorita ya no van a comerciar con sedas ni con fragancias por ejemplo porque estaba la ruta de la seda también estaba por ejemplo la ruta de las especias que era marítima y gran parte de ellas acababan en África ahí terminaba realmente algunas se aventuraban a subir por ejemplo digamos la ruta de la seda marítima o la ruta de las especias entraba por el por el Golfo Pérsico y llegaba hasta la seda de los grandes imperios centrales musulmanes primero los los omeyas y más adelante con los con las abasías con capital en Bagdad luego la otra ruta de la seda marítima pues realmente a veces se aventuraban al mar rojo pero realmente donde terminaba era en Somalia y Somalia que ahora la han transformado en los últimos 200 años prácticamente una tierra de nadie totalmente dividida por los grandes imperios coloniales violencia intersectaria horrible recordemos lo que ha hecho Estados Unidos con los Clinton y los Bush por ejemplo antes éramos los países más ricos del mundo porque todo el tráfico de especias llegaba a esa zona llegaba a los puertos de Mogadish y todas estas zonas y la población era prácticamente una tierra de ensueño de hecho tenían la explotación por ejemplo del coral Somalia era riquísima en coral y al mismo tiempo en Somalia desde el oeste africano y desde el norte llegaban por ejemplo todos los animales exóticos que eran exportados para los zoológicos no solo de oriente próximo a la zona islámica sino también a la zona de China se hablaba de cómo de pronto desde Somalia llegaban jirafas a la sede del poder mongol a las grandes capitales de los Song y los Tang para que vean lo que era africantes esta imagen que tenemos de un continente empobrecido que luego ni siquiera lo describen por sus naciones o sus pueblos o sus etnias lo ponen como una masa uniforme totalmente empobrecido esto es falso esto lo han creado en los últimos 200 años los imperios coloniales el hombre más rico de la historia por ejemplo era africano vivía en la zona de Mauritania y fue un hombre tan rico que tenía tal cantidad de oro que prácticamente hizo que el precio del oro se depreciara porque iba regalando oro en su peregrinación a la Meca en el siglo XIII si no me equivoco entonces esta idea que tenemos de África es obviamente en base al extractivismo colonial primero europeo y luego estadounidense pero creo que se puede transformar algo totalmente nuevo y los apoyos por ejemplo de la República Popular de China pues van avantes o sea no los han podido detener por más de que Francia tenga tropas porque Estados Unidos tenga tropas y lo que está ocurriendo en esta zona del Mar Rojo en la costa este de África es muy interesante ¿por qué? porque nada más hay bases estadounidenses ok ustedes van a poner una base dice Pekín para tratar de quitar este proyecto que tenemos vamos a meter nuestra base también entonces en este pequeño país que está entre muy cerca de Sudán muy cerca de Somalia muy cerca del Cuerno de África que se llama Djibouti hay una base gringa hay una base china hay una base italiana hay una base saudí hay una base probablemente en un futuro israelí esta misma idea de la piratería por ejemplo que hay en Somalia es falsa nunca hubo piratería por más de que saquen películas de Tom Hanks realmente lo que querían hacer estas personas era todos los objetivos chinos por ejemplo todos los barcos cargueros con mercancías o bien con petróleo tratar de secuestrarlos matar a la tripulación y decir que es la piratería pero realmente son agentes subvencionados por los gobiernos extranjeros para tratar de acabar con este proyecto de la ruta de la seda que no es nuevo tampoco o sea tendrá unos 15-20 años pero es en base a algo que China por lo menos en cuanto a la ruta que China tiene desde hace 2000 años porque fue la primera espina dorsal del comercio internacional esta ruta de la seda que comunicaba en un primer momento la China Han con el imperio persa primero bueno primero partos luego sasánidas y finalmente con Roma y más adelante bizancio era la columna vertebral económica del mundo y nuevamente 2000 años después nos encontramos con la China que es la mayor superpotencia económica del mundo en esta nueva óptica totalmente entonces creo que es importante mencionar lo que dice Alessandro gobiernos están alejados muchos de ellos del marximalionismo unos más cercanos el gobierno de Irán Hezbollah en Líbano muy apoyado también por supuesto por Terán y por supuesto Venezuela en otros contextos están resistiendo cada vez más cercanos porque Estados Unidos los ha provocado para que hagan esto no podemos estar solos pues tenemos que alinearnos de alguna forma es resistir buscar reemancipación o ser exterminados entonces Estados Unidos ha provocado esto y Estados Unidos provocó el empoderamiento de China como la mayor superpotencia ¿por qué? porque ellos provocaron el sisma sino soviético bueno lo alentaron después de que Mao Zedong rompió con Nikita Khrushchev lo alentaron entonces se empezó a inyectar tecnología en China y esta tecnología embrionaria con parte de capital estadounidense rápido fue superada por los chinos y ahorita China nadie lo detiene ni siquiera los mismos gringos entonces nuevamente buscan hacer lo mismo pero no les va a salir es lo más difícil Estados Unidos ante no puede hacer nada con agresiones comerciales va a recurrir justamente a guerras paramilitares subvencionadas y si no es posible a una guerra frontal directa en contra de China no nuclear lo repito como dice Alessandro dentro del capitalismo no quieren que todo se destruya porque sin mercancías y sin consumidores ¿qué hacen? entonces van a tratar de lo mismo que hicieron con Rusia después del colapso soviético después del golpe de Estado tratar de fraccionar a China por esto la retórica de Shang Kiang la retórica de Tíbet nuevamente etcétera etcétera a ver aquí hay un comentario que quiero leerles de Rafa Chestrada que dice que los procesos de transformación de los sistemas económicos sociales en el mundo son cada vez más dinámico y rápidos en el tiempo histórico sobre todo para los países o imperios perdón para los imperios o países imperialistas del mundo actual los de la antigüedad su tiempo histórico fue más lento o sucedieron en periodos de larga duración más de cuatro siglos duró la decadencia del imperio romano el del feudalismo o edad media duró tres siglos más o menos el inglés poco más de un siglo el norteamericano de 1945 a la actualidad no más de 100 años y está en plena decadencia y es irreversible pero con Biden o Trump dará colectazos y palos de ciego de carácter nuclear de ahí el peligro para la humanidad porque son capaces de destruir la vida en el planeta porque su burguesía no es capaz históricamente está condenada por sus intereses políticos ideológicos y económicos y no son capaces de autotransformarse y de reformar al mundo su única salida es la guerra no importa con quién y dónde ni cuándo siempre que así convenga sus intereses y pues en ese sentido un poco ya Salvador hace también la pregunta de que si la estrategia de los imperios seguirá siendo el divide y vencerás es que por ejemplo en el en esto de divide y vencerás oscila a veces porque los británicos le apostaron a eso dividir y vencer pero también le apostaron de une y vence por ejemplo aglomerando distintos pueblos lo que hicieron en África por ejemplo ahí no fue divide y vencerás más bien fue crear divisiones vean el mapa de África o vean el mapa del ente sionista son divisiones totalmente arbitrarias o sea no puedes cortar de tajo o sea perfectamente un país porque tienes etnias distintas que se mueven constantemente que no responden a la lógica de los estados nacionales creo que con lo que dice esta persona obviamente yo no veo que le apuesten por ejemplo un conflicto nuclear con China o con Rusia pero Estados Unidos bien podría utilizar armas nucleares tácticas pequeñas en contra de países no nucleares que es lo que siempre han tratado amenazado Irán por ejemplo les podrían echar una bomba en una instalación militar en una vaya en una ciudad pequeña pero no con una bomba de hidrógeno gigantesca no estamos pensando en la zar bomba o sea de Rusia de la Unión Soviética sino una pequeña arma nuclear táctica que se suponía se rumoraba hace unos meses que la habían echado en Yemen eso sí puede ocurrir porque obviamente Irán no tiene armas nucleares es más va en contra de ellas legalmente porque las consideren morales entonces es el punto podrían hacerlo sí pero repitiendo a pesar de que se han acelerado los cambios por la industrialización y por el capitalismo yo no considero que el colapso estadounidense venga de un día para otro creo yo que va a ser un proceso de por lo menos dos décadas hay una cuestión importante que siempre pues a mí me gusta me gusta siempre mencionar es Antonio Gramsci dominante y dominado o sea básicamente quién son los dominantes y quién son los dominados un centro del imperialista y una periferia imperialista a ver el punto básico no es tanto ni siquiera la cuestión de la crisis estructural del capitalismo y tampoco de lo que ha pasado en la Roma Antigua donde como mencionabas anteriormente si es verdad se demoró mucho hubo un devenir muy largo para que se destruyera pero el modo de producción ya estaba en crisis después de las guerras de Espartaco porque Roma tuvo la obligación no podía ser diferente entregar el mismo derecho romano a todos los pueblos o sea a los romanos a los latinos y a los itálicos este divide y vencerá ya iba en contradicción con todo lo que era la hegemonía entonces del dominador y del dominante hoy vemos que la base sobre la cual el occidente capitalista burgués hace énfasis para su propia hegemonía cultural que es una hegemonía de coerción como decía Gramsci es el mito de la modernidad esta crisis orgánica que siempre se ha dado o sea desde el momento desde la caída de Tenochtitlán hace 500 años el nacimiento de este mito de esta concepción donde el occidente Europa en específico empezó básicamente llegó al nuevo al renacimiento donde básicamente pusieron al centro del mundo el hombre en contra de Dios al centro del mundo entonces sobre esta base también crearon este dominio cultural sobre los pueblos dominados en este sentido hoy veamos básicamente a través de esta nueva revolución industrial tecnológica que se está dando a través de los medios de internet a través de esta dictadura digital viral que la ruptura se está dando justamente porque se está construyendo esta nueva ruta de la seda entonces desde la periferia que se vuelve nuevamente centro y desde estas relaciones oriente-oriente entonces mi propuesta sería más correcto en lugar de diálogos desde la periferia diálogos oriente-oriente porque lo que estamos hablando básicamente lo que vendrá las guerras que vienen son en contra de estos diálogos oriente-oriente que se están dando en contra de este mito occidentalista eurocéntrico y sobre todo para la construcción de una contra-hegemonía sobre la base que ya Estados Unidos y Europa no tienen ya esta hegemonía estamos en lo que Gramsci decía justamente al momento de que no hay ya una hegemonía llega únicamente la coerción el método militar para poder dominar nuevamente sobre las mentes por eso que es el objetivo de cerrar espacios en las redes sociales ¿por qué? porque también los pueblos se organizaron en formas diferentes entonces están ya construyendo nuevos diálogos oriente-oriente también entre los pueblos mencionamos la Unión Soviética ese diálogo entre Stalin y entre Mao Zedong en el cual Stalin era muy crítico con Mao Zedong y dijo me preocupa mucho la cuestión nacional el nacionalismo en China porque veo que se está dando mucho énfasis sobre la cuestión nacional de la lucha de liberación nacional pero no a lo mismo sobre la cuestión social no quisiera que después en los años China se vuelva básicamente no el idiota útil pero básicamente uno de los medios por el cual Estados Unidos puedan construir guerras dentro de esas regiones yo pienso que más que China hay un ejemplo concreto si podemos regresar en la mapa me gustaría ir en el mar Atlántico y lo que fue básicamente uno de los proyectos imperiales de la Roma fascista de Mussolini sobre prácticamente las así mal llamadas tierras y redentes entonces este revanchismo que siempre se dio sobre la cuestión de Trieste sobre la cuestión de la Dalmazia y sobre la cuestión de si podemos ponernos en Italia con la mapa por favor clicando sobre Italia si vamos hacia Venecia en alto de la parte alta de Atlántico cerca de Croacia y vamos a hacer un zoom un enfoque un más amplio nosotros veamos ahí prácticamente todo lo que es básicamente Pulas y Trieste Trieste era una de las ciudades contesas entre básicamente el viejo reino de los serbios de los croatas y de los eslovenos con Italia después de la caída del imperio austro-hongarico vamos hacia derecha hacia básicamente Trieste subiendo subiendo la laguna del verano aún más aquí Trieste más abajo veamos toda la región de Dalmazia que hoy es Croacia Croacia y también toda la parte de Istria que también era contesa y donde básicamente con el fascismo italiano hubo una migración estratégica forzosa por parte del imperialismo italiano fascista de Mussolini para llenar básicamente los territorios con una mayoría de población italiana de la burguesía imperialista italiana en estas regiones al final de la segunda guerra mundial yendo muy rápidos ¿qué pasa básicamente con la Yugoslavia? la Federación Socialista de Yugoslavia con Tito que también ahí Tito empieza a hacer una batalla justa en su mismo para retomar todas estas regiones pero hace mucho énfasis sobre la liberación nacional y no sobre una lucha social ahí nace también el conflicto entre Yugoslavia y entre la USA de Stalin entre la Albania de OSHA contra Yugoslavia de Tito porque ven básicamente una misma tendencia o la misma creación de paradigmas paradigmas que van en una lucha en un conflicto entre la burguesía imperialista italiana y básicamente los intereses nacionales burgueses capitalistas de ese viejo reino de los serbios de los eslovenos y de los croatas de todos esos Itch Savicevich Brozovich todos estos son hombres que terminan con Itch y que en sus libros obras OSHA analiza aún más específicamente que yo en pocos minutos os sugiero mucho los textos de OSHA para entender también el imperialismo yugoslavo en ese sentido entonces el proyecto de la URSS en esta región era una federación autónoma básicamente de estos pueblos donde el concepto basilar tenía que ser focalizado sobre la cuestión social entonces una unidad dialética entre las luchas sociales que se estaban dando en el norte de Italia con los partizanos italianos y también con toda esta región del Alto Báltico y del Alto Adriático eso es el peligro yo pienso hoy día mi inquietud frente a esta nueva ruta de la Z y frente a todas estas nuevas alianzas que obviamente crean nuevos paradigmas en contra del imperialismo estadounidense pero que no van hacia una rotura total no tanto salmiento a la crisis orgánica del capitalismo sino justamente en este sentido ahora sí bien a la crisis económica entonces a la rotura con el sistema capitalista burgués al sistema capitalismo capitalista en sí entonces unas alianzas estratégicas entre sectores sociales que siempre han estado como subalternos y hay una cuestión importante como conciliar también el pensamiento gamshano con todas estas luchas que vienen desde los diálogos oriente oriente entonces conciliar la cuestión de los dominantes y dominadores quién son los dominantes cómo llegan a imponer básicamente una propia dominio a través de las burguesías nacionales de todos estos países de oriente en india en áfrica en oriente medio hay textos muy interesantes de 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 la universidad de johannesburg en este sentido que analizan hasta a través un análisis gamshana de este conflicto entre dominantes y dominados pero que también podemos reestructurar aquí para nuestro méxico lindo y querido y para nuestra américa cuál es el proyecto de defensa latinoamericana hoy porque si nosotros hoy básicamente en el continente americano en nuestra américa también identificar y entender de dónde venimos para ir dónde vamos entonces lo que van a hacer es básicamente una destrucción de nuestras memorias históricas borrar completamente y ahí vienen que no es todo el gobierno de la 4T pero tendencias dentro del gobierno de la 4T donde te dicen ah no los proyectos nuestros enfojes son hacia España hacia Francia hacia Inglaterra esas son las democracias que nosotros quisiéramos enfatizar que tenemos que tomar ejemplos nosotros tenemos que romper con todos esto eso que significa que tenemos que regresar a comer pozoles con la carne de nuestros enemigos claro que no o sea pero retomar básicamente esa historia de los pueblos que han hecho básicamente también los chicanos en Estados Unidos construyendo una contra hegemonía a la hegemonía y coerción de Estados Unidos en los territorios robados entonces cuál es hoy básicamente la solución a la crisis que se está dando Estados Unidos México o sea retomar la cuestión de nuestra plan por ejemplo o sea frente a una imposibilidad por parte de las burguesías imperialistas sin crisis sin conflicto entre ellos porque es una pelea entre marido y esposa lo que se está pasando en Estados Unidos luego retomarán su propia alianza en paz entre marido y esposa haciendo guerra contra los pueblos obviamente porque los intereses son los mismos son los mismos que untaron la prusia imperial en su tiempo con la francia imperialistas cuando estaban en guerra para acabar con la comuna de París ahí encontraron básicamente esta paz estratégica para aniquilar básicamente el neonacido movimiento que se estaba dando con la comuna de París y que Marx y Engels analizan muy bien en sus ensayos textos y obras y lo mismo nosotros ahí en México nosotros con Estados Unidos retomar la cuestión social retomar la cuestión social de una política de contra hegemonía contra esta hegemonía coerción que Estados Unidos quieren imponer a través del American Way of Life a través de este imperio cuando caerá Estados Unidos nosotros recordaremos diferentemente de otros grandes imperios y civilizaciones más bien como el imperio persa que duró 5000 años nosotros recordamos del imperio persa Ciro el Grande Dario etcétera 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 persépolis y mucho más del imperio estadounidense recordaremos la hamburguesa recordaremos la coca cola recordaremos la construcción de de una urbanización de una estética de la urbanización neoliberal el vikingo entrando al Capitolio Alessandro es lo que vamos a requerir el Capitolio ándale el vikingo el vikingo entrando al Capitolio de hecho el Capitolio que veamos hoy como es blanco y todo esto fue remodelado fue remodelado cuando básicamente la última vez que hubo el conflicto y que fue quemado básicamente el Capitolio de Estados Unidos pero veamos un imperio ficticio un imperio construido sobre la mentira un imperio construido sobre este mito que estaba hablando occidental occidentalista eurocéntrico y que tenemos que basar sobre una rotura por eso es importante también reponer las cuestiones estratégicas cómo vamos a romper con todos estos mitos o sea con proyectos sociales también no podemos simplemente construir nuevos paradigmas pero dentro del mismo sistema capitalista o simplemente cambiando hegemonía imperial tenemos que concentrarnos sobre algo que los pueblos trabajadores tienen en su mente entonces también ahí históricamente es hacer una deconstrucción o sea no es tomar los bigotes de Stalin no es hacer un culto de la personalidad de la unión soviética sino hacer una deconstrucción desde la periferia desde los diálogos oriente y preguntarnos qué es lo de la unión soviética que nosotros retomamos nosotros como ejemplo que ni siquiera hoy día podemos absolutamente en ningún sentido reconstruir porque básicamente las condiciones primarias secundarias históricas el desarrollo histórico es completamente diferente pero qué es lo que cuando en la Europa o sea el capitalista en Estados Unidos intentaban solucionar la crisis orgánica del capitalismo a través del americanismo fordismo en Estados Unidos y el fascismo histórico en Europa del otro lado en Eurasia en el estado multietnico de la unión soviética se estaban haciendo los planes quinquenales entonces también la industrialización que se dio básicamente en la URSS en su momento en ese momento en sólo 12 años básicamente no fue a través del saqueo como se dio básicamente en Oriente Oriente a través del Occidente a través del saqueo que fue la forma con la que nació el capitalismo el mitocapitalismo y la acumulación originaria del capitalismo sino a través del trabajo la relación la unidad dialética entre obreros y campesinos en Eurasia y la construcción una rotura del mito de la modernidad y también de un nuevo proyecto industrial económico social cultural y los problemas que se crearon por eso que se habla de problemas hacia la rotura de un mito de la modernidad y hacia la transición hacia el socialismo las problemáticas económicas políticas culturales sociales en la URSS los pueblos y las etnias que representaban aún más se acercan a lo que es México en el sentido de los 56 familias de idiomas que tenemos nosotros aquí en México y no para ser un copepega un copecalco como decía María Tegui en su momento el grande marxista peruano María Tegui no hay que hacer un copecalco de las revoluciones sino retomar esos elementos para un análisis de la ética hoy día porque reconstruir y retomar desde un cuerpo muerto porque la URSS murió básicamente la URSS murió es como buscar un órgano vivo en un cuerpo muerto pero nosotros lo que tenemos es el proyecto la idea o sea de ruptura entonces en este sentido sí también somos en un sentido muy amplio idealistas idearios tenemos una ideología y esta ideología se basa sobre una praxis sobre una teoría de praxis sobre una realidad los bolcheviques como ruptura hacia la modernidad porque Lenin viene propio en este sentido como una ruptura es la revolución contra el capital decía Gramsci en su momento una revolución contra el capital porque el capital de Karl Marx se había vuelto eurocéntrico se había vuelto sobre bases determinísticas sobre bases mecánicas económicas y Lenin la revolución de octubre viene para romper con todos estos conceptos muy mecánicos y para construir también poner también el sujeto histórico este sujeto histórico que hoy nosotros veamos que nos borraron porque lo que ha hecho el mito todas estas las concepciones post también es borrar prácticamente el concepto de sujeto histórico de los pueblos hoy nosotros no somos sujetos históricos somos básicamente objetos de la historia nosotros nos dicen que Twitter ya no está bien que WhatsApp ya no está bien todos tenemos que ir hacia básicamente Telegram pero Telegram es la misma cosa o sea no cambia en absoluto y ves 500 millones de personas en todo el mundo que se juntan a Telegram y entonces es recomponer esta discurso esta concepción de clase no la clase donde nosotros íbamos cuando éramos pequeños sino básicamente la clase como clase social entonces nosotros quién somos de dónde venimos entonces ahí nosotros somos cercanos al campesino palestino que está luchando contra el saqueo imperialista de la entidad sionista porque porque ahí es un proyecto imperialista el mismo que hicieron básicamente la Roma americana saqueando y robando los territorios de nuestras landes y entonces nosotros encontramos nuevamente nuestra entidad dentro de la lucha antiimperialistas que pueden ser victoriosas solo si tienen también una base social una lucha por la liberación del monetariado justo con todo esto que comentaban tanto citando a Gramsci el tema de la hegemonía y todo esto creo que es oportuno que en algún momento les propongo que sea como en unas dos semanas más o menos hagamos una nos volvamos a reunir y hagamos una reflexión respecto al tema de la construcción del consenso de todas estas nuevas tecnologías en el hábito de la comunicación de la saturación de información que diluye estas otras temas o estas otras informaciones que reflexionemos también en torno a eso de la contrahegemonía de cómo podemos a través de estos espacios y de otros que también están ahí presentes y en los que ustedes recurrentemente participan se puede hacer un discurso contrahegemónico porque toda esta explicación que ustedes nos dieron y que estuvo muy bien que pusiéramos el mapa para las personas que ahorita nos siguen en el en vivo que nos ven más tarde o en el transcurso de los días la mayoría de los temas que ustedes reflexionaron pues no están presentes en los noticieros ya no digamos los noticieros de Televisa o sea ni siquiera en los más acercados a la digamos a la izquierda como la jornada bueno por ahí en contralínea que tú escribes Alessandro o con Rubén Loengas que de pronto también invitan a Cristian pero pues son los menos entonces sería interesante que analizáramos todo esto y también un poco meter el tema de las industrias culturales como van creando estos imaginarios y estos estereotipos entonces como ven si la próxima vez los invito en unas dos semanas dos semanas y media más o menos volvamos a platicar y retomar estas cuestiones y le entremos también al tema este de las de la censura ¿no? en contra de de los presidentes y como justo esto que mencionabas Alessandro de que estos grandes conglomerados deciden que si es o que si puede ser difundido en esta red social no importa tanto el bueno si importa el sentido ¿no? porque me gustó mucho este ejemplo que diste de las revoluciones árabes o incluso en Hong Kong que por ahí también lo mencionó Cristian pues cómo se organizan las personas para salir a manifestarse pues a través de las de las redes sociales pero como en algunos casos dicen no esto es este propaganda discurso de odio y ellos determinan hay ejemplos muy interesantes en que al menos en Estados Unidos aún un discurso supremacista o sea la autoridad este lo protege a través de la primera enmienda y en su momento les daré con más claridad ese ejemplo que tengo por ahí de un libro sobre justo discursos de odio entonces ¿cómo ven? nos reunimos próximamente para hablar entonces de esto está bien a la orden con gusto bueno pues entonces les agradezco mucho no sé si quieran decir algo más antes de que terminemos esta primera sí dime Cristian sí a mí me gustaría mencionar lo que tú dijiste ahorita bueno aclarando por ejemplo de Hong Kong creo que se pueden son dos casos por ejemplo lo que ocurrió en Egipto hace unos años comenzó como siendo siendo una protesta se fue bueno se fueron informando a través de a través de Twitter a través de las redes sociales con un afán claramente liberador ¿no? después de estar de una dictadura militar de Hosni Bubarak durante años que fue digamos el heredero de Sadat aunque Sadat también fue un personaje sumamente polémico no lo mismo por ejemplo como Nasser que fue algo totalmente distinto y que pronto fue totalmente cooptada por los medios los hegemónicos ¿no? dos grupos de poder muy bien fundamentados bueno construidos la milicia o la hermandad musulmana entonces cualquier ideal de emancipación se esfumó porque también los aplastaron obviamente ¿no? y en el caso de Hong Kong también mencionar que fue todo lo contrario desde un principio fue fue algo organizado por los empresarios por empresarios de muchos de ellos con título de Sir D. Lord en suelo de Hong Kong ex miembros de la de la élite del élite británico que funcionaban como miembros de la colonia británica pero también con respecto por ejemplo a Twitter y todo esto pues nada más son herramientas a fin de cuentas la gente antes de que surgieran las redes sociales o más bien redes sociales han existido siempre ahora creemos que son solamente plataformas de internet o cosas similares pero no o sea hay mil y un formas de organizarse y de resistir ¿no? y por supuesto mencionar que no nada más están ese tipo de redes también a fin de cuentas están las calles que generalmente históricamente o el campo o la montaña o la costa y la gente se ha movilizado de esa manera pues desde siempre es la manera tradicional ¿no? y también recordar que Twitter por más de otros medios por más de que se vean libres atrás de ellos hay una multinacional con sede en Estados Unidos tampoco crean que es la panacea entonces creo que en cuanto a organización pues podemos hacerlo petit comité en cualquier lugar y eso puede crecer a cualquier lugar ¿no? claro 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 que si nada más que ahora parecía que el ciberactivismo es la única herramienta táctica que puede haber ¿no? para la resistencia y es justo un poco lo que mencionaba Alessandro el sujeto histórico pero también el sujeto revolucionario que discutí un poco con un amigo que luego también nos sigue en estas charlas bueno que prácticamente lo que nosotros decíamos toda la población en este planeta está pecarizada ¿no? sin embargo o sea no hay como tal ya un sujeto revolucionario que pueda tomar como las riendas y hacer una gran movilización masiva que realmente acabe con esta situación ¿no? y un poco por eso me gustaría tratar el tema también de las industrias culturales y del cine y tal porque como todo este cine por ejemplo que muestra escenas apocalípticas ¿no? como mete esta idea de que es más fácil que ocurre el apocalipsis estoy parafraseando un poco a Chichek a que se pueda creer que es posible derrocar el capitalismo ¿no? el sistema de explotación de opresión y de alienación es muy importante mencionar la cuestión de la alienación sí andando terminando bueno hay que construir parafraseando Domenico los zurdo pues una contra historia del fin o sea lo que quieren imponernos es un fin de la historia fin de las ideologías y todo este cine entre muchas otras cosas es justamente todo esto esto es concepción donde básicamente tú no hay un mañana después del capitalismo y por ende hay que construir una contra historia del fin en el sentido de que tenemos la experiencia nuestra de los pueblos nuestras historias y cómo básicamente estas historias se fundan en luchas sociales o sea yo pienso y digo bueno o sea como habitante de una cuenca del Mediterráneo de la península itálica pues yo pienso en la lucha de Espartaco pero pues no solo hay esa también hay muchas más entonces entender también todas las luchas que se dieron también luchas sociales en este sentido importante concentrarlos en lo que viene yo me pregunto mañana nos cierran todos nos cierran youtube nos cierran twitter facebook etcétera etcétera ya no podemos enviar whatsapp etcétera wow regresamos al pasado o sea que finalmente si alguien a mí me quiere hablar o yo quiero hablar contigo con cristian levanto el teléfono y hago una llamadita y le digo oye cómo estás porque también esto fue el discurso de esta hegemonía y cohesión que nos dieron o sea nos pusieron detrás de una televisión detrás de internet a platicar y todos y lo que ya ha venido ahorita con la pandemia donde se dice quédate en la casa cuídate la ruptura de esta forma de socializar que está bien porque obviamente yo como conciencia defiendo y cuido la comunidad cuido los que están cerca de mí fueran mis padres fueran un amigo fueran y por eso yo me cuido y me alejo y tomo una distancia por cierto pero también piense o sea ya la habían construido o sea esta mentalidad individualista o sea esto es lo que tenemos que reconstruir una memoria histórica a través de una colectividad dentro de una comunidad es cómo construir contra hegemonía cómo construir contra historia bueno yo pienso pues construyendo una universidad construyendo una educación que sirva en un sentido pedagógico hacia los pueblos tenemos las experiencias de la colonia siempre en la unión soviética de Lenin y de Stalin el proyecto de Malinowski pero tenemos aquí en México las escuelas normales rurales que evidentemente el pruanismo la guerra sucia intentó en estas décadas aniquilar desarticular completamente porque es un proyecto revolucionario donde pones al centro básicamente las comunidades los pueblos y entonces la cuestión social un tacón la educación y todo no es una casualidad que el movimiento socialista comunista siempre ha puesto a la base el proyecto de una educación no es una casualidad que en el gobierno de Lázaro Cárdenas el partido comunista mexicano cuando era fuerte básicamente tenía una estrategia revolucionaria pidió básicamente como ministerio estratégico el ministerio de cultura y educación entonces es importante también todo este concepto pero si cierran de verdad todos los medios y las redes sociales ¿cómo vamos a comunicar? yo pienso y hago la propuesta el día que no cierran el lunes después el fin de semana después vamos a ubicarnos en un parque aquí en la Ciudad de México y nos reunimos de nuevo ahí y empezamos a dialogar a construir básicamente una red como lo era antes o sea viéndonos vis a vis en forma real física ya virtual o sea no importa que tenemos 50 mil me gustas en Twitter son falsos no existen o sea prefiero 10 compañeros 10 camaradas con los cuales hacer diálogos simétricos y que se acerquen trabajadores que se acerquen jóvenes donde podemos dialogar en forma abierta porque también esto yo no pienso que se va a terminar porque esto fue la chingadera que nos pusieron o sea básicamente el hecho de tener las redes sociales y todos quitaron todo lo que era básicamente anteriormente o sea las reuniones las cenas sociales el hecho de reunirnos de platicar de ver una película y de dialogar sobre esta película etcétera etcétera por eso que yo digo si tenemos que construir una contrahistoria del fin una contrahegemonía tenemos que ser conservadores en este sentido y volver al pasado a utilizar unas praxis importantes entonces el pasado y presente hoy día se ponen imperantes para una contrahegemonía a la hegemonía coerción y al fin de la historia las ideologías que nos quieren hacer pensar desde la caída de la Unión Soviética lo que cayó no fue la Unión Soviética o el socialismo cayó el reformismo el reformismo desde Khrushchev adelante y no cayó ese proyecto que yo estaba hablando y que tenemos nuevamente que retomar para una discusión abierta crítica pero desde unos diálogos oriente-oriente o sea la rotura hacia el mito del occidente al mito del capitalismo a esta idea del hombre al centro de la planeta que viene con el iluminismo la ilustración y que básicamente hoy los únicos que hacen una crítica pero que no es una crítica de rotura hegemónica son los mismos fascistas porque quieren volver a la monarquía al dio patria y familia pero el dio patria y familia familia no es la mujer al centro no es la madre es la ama de casa y básicamente la familia es la familia que Marx y Engels analizaban y criticaban como sobreestructura y la patria esta patria del rey de las cuestiones nacionales de las burguesías imperialistas que saquean y que ponen en auge ese racismo xenofobia que siempre se ha dado desde el centro del imperialismo eurocéntrico europeo la inglaterra Estados Unidos con los anglosajones pero también en Italia y también con Francia y Alemania entonces todo esto nosotros lo tenemos que dialogar y obviamente encontrar una síntesis dialéctica entre tesis y antitesis bueno antes de despedirnos de esta transmisión voy a leer los comentarios de las personas que siguen conectadas Victoria Yapur dice que se vislumbra un resurgimiento del imperio Zafávida bueno eso tendría que analizarlo o comentarnos al respecto Cristian y Yap Salvador nos dice muy buenos análisis equipo combativo los periodistas de contralínea así es donde también escribe Alessandro Victoria Yapur felicitaciones y gracias sin llegué tarde pero mañana veo el programa saludos a Cristian ya Salvador desde Oaxaca los oímos gracias a los tres gracias a ti Salvador por haber estado en esta transmisión Pedro Cruz el sujeto está sujeto a la guerra ideológica de la guerra fría y también él mismo menciona que regresamos a la verdad única de la TV y la prensa y finalmente señala que cayó con el socialismo una idea que viene pensándose de la revolución agrícola la del fin del establecimiento de la desigualdad absoluta con el establecimiento de la propiedad privada y algo que también hay que mencionar este año bueno me comentaba un amigo que se conmemoran 150 años de la comuna francesa entonces hay que mencionarlo en alguna de las próximas transmisiones y por ahora pues nos despedimos y ya quedamos entonces para unas dos semanas dos semanas ya quedamos bien en la fecha después por este por mensaje oye Ruth buenas noches si dime no nos quería mencionar que para que la gente lo que dijiste de digamos este discurso como oficial que además de eurocéntrico y occidental océntrico la línea principal del disco imperialista por supuesto el discurso gringo siempre va a ser escatológico siempre siempre está inaugurando el fin de los tiempos en todo momento por eso la idea del fin de la historia y demás pendejados que se inventaron sí de hecho los memes respecto al tema de la toma del Capitolio eran muy graciosos porque decían justo que había uno que me encantó dice 300 películas de invasiones alienígenas al Capitolio y llegan unos vestidos de Pedro pica piedra o sea que es esto nos engañaron sí cierto o sea todo el tiempo están augurando el fin de los tiempos ya sea por pandemias por invasiones alienígenas y ya lo más este llamativo me llama la atención como eso se está trasladando también al discurso periodístico ¿no? que se supone que se debería de informar pero también se han estado presentando notas como muy digamos ¿cómo se podría llamar? pues sí como muy amarillista respecto a que si ya divisaron un país un perdón un planeta donde hay vida este asteroide y que supuestamente encontraron que ahí había vida y que iba a tocar contra el planeta tierra y tal entonces o sea ya está pasando a ese aspecto también ¿no? de presentarse como ya nota periodística ¿no? y lo vemos en Twitter todo el tiempo también con todas estas este teorías conspiranoicas ¿no? y que mezclan ¿no? para hacerlas verosímiles lo mezclan con dosis de cosas históricas reales con cosas que son alucinantes ¿no? y pues hay un montón de canales de eso en YouTube entonces estaría muy bien que lo mencionaras lo mencionáramos lo reflexionáramos de forma más profunda en otra transmisión que como dijimos pues trataremos de que sean como más este por lo menos una vez al mes que las pudiera hacer esas transmisiones con ustedes y bueno por el momento nos despedimos muchas gracias hasta la próxima no se vayan ustedes para despedirnos en forma no se vayan no se vayan